Muy buenas tardes para todos y para todas. Sean bienvenidos a esta cuarta sesión de ...cuable 2020, Contabilidad, Organizaciones y Medio Ambiente en la Postpandemia, que estamos desarrollando gracias al esfuerzo del Grupo de Investigación en Contabilidad, Organizaciones y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con la Universidad de San Juan Bosco. Muchas gracias. Hoy tendremos la finalización de nuestras jornadas 2020 y la sesión de hoy tratará sobre el tema de educación contable, sociedad y medio ambiente en la postpandemia. Como siempre, nuestros disertantes contarán con 15 minutos para presentar sus ideas generales. Posteriormente, los asistentes a estas jornadas podrán formular preguntas por medio de nuestras plataformas en Facebook Live y en YouTube. ...y estas serán transmitidas, transferidas a nuestros disertantes para poder dar respuesta a las mismas. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a dar el inicio a nuestra sesión del día de hoy. En primer lugar, nos acompañará la profesora Elizabeth Ocampo Gómez, a quien me permito presentar. Ella disertará sobre el tema de contabilidad, educación superior y COVID-19, interrogantes fundamentales. Elizabeth Ocampo Gómez, doctora y magíster en estudios políticos de la educación en la especialidad de administración educativa y liderazgo de la Universidad de Alberta en Canadá. Es licenciada en ciencias de la educación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con una estancia de investigación en la Universidad de Berkeley. En la actualidad es profesora e investigadora de la Universidad Veracruzana, en México, desde el año 2011. Ha impartido clases en la Universidad de Alberta, la Universidad de Concordia y la Universidad de Victoria, todas ellas en Canadá. Y es autora de más de una veintena de artículos académicos en revistas como Accounting Organizational Society, Critical Perspective on Accounting, Accounting Forum, entre otras. Entre sus diversos temas de investigación se encuentran los procesos de evaluación de la calidad en educación superior, así como las políticas públicas y financieras en el ámbito de la educación superior. Y uno de sus libros, en coautoría con el profesor Tennyu, será editado próximamente en español por la Universidad Nacional de Colombia. Profesora, bienvenida y muchas gracias. Tiene usted la palabra. Para poder conectar con ustedes nuevamente, me habría gustado mucho saludarles en persona, pero nos contentamos mucho con los medios virtuales que posibilitan el intercambio de ideas. Saludos a todos los que acompañan esta tarde. La reflexión que voy a compartir va en torno a dos temas. Primero, sobre los sistemas de información de las universidades en tiempos de pandemia. Segundo, sobre nuevos métodos de dar cuentas, lo que he denominado la contabilidad visual. Para contextualizar mi plática, debo contarles que en México iniciamos el confinamiento oficial en casi todo el país el 23 de marzo, lo que significa que el 2 de julio llevamos 102 días sin actividades que generan aglutinamientos. Esto incluye la escuela. A diferencia de muchos países aquí, no se controlaron policialmente las salidas de la gente, sino que cerraron los espacios públicos. O sea, siempre hemos podido salir sin tener acceso a estos espacios. A finales de abril, me invitaron a participar en un foro virtual del Consejo Mexicano de Investigación Educativa para hablar sobre el COVID y la educación en la región sur sureste de México. Así es que me di a la tarea de indagar en universidades de mi región sobre lo que se estaba registrando, sobre datos que tuvieran. La contingencia sanitaria que estamos viviendo es tan insólita que al acercarme a autoridades educativas hice una solicitud de información muy general. Un poco entendiendo que estaban resolviendo lo urgente y que era probable que no tuvieran datos. Así que comencé a indagar sobre una base de preguntas generales. Hice mi solicitud por escrito al mismo tiempo que consultaba por teléfono con colegas cercanos que están en las administraciones centrales. Mi solicitud de escrita tardó mucho en ser atendida. Esto es inusual porque las universidades son unas máquinas productoras de datos que suelen tener disponibles para presentar a organismos acreditadores o a agencias de becas, a los programas de transparencia, al CONACYT, por ejemplo. Finalmente, cuando recibí el correo de respuesta decía en resumen, doctora una disculpa, ahí explicaban las razones por la demora y decían lamentamos informarle que no tenemos ninguno de los datos que usted solicita. Algunas universidades explicaban no haber tenido tiempo para recabarlos. ¿Qué los mantenía ocupados? Pues saber todos los cómo de la vida universitaria en condiciones de pandemia. Cómo iban a evaluar, cómo iban a hacer el examen de admisión, cómo iban a darle validez oficial a X, Y y Z. Estaban en una encrucijada sobre cómo mudar lo presencial a lo virtual. Y no me refiero a las clases nada más, sino a todos los procesos burocráticos administrativos que requieren reuniones, firmas, sellos, testigos, comités. Ahora parecen ya haber resuelto la mayor parte de los problemas que esto generó, pero no en el momento en el que me acerqué. Hay datos elementales que tienen que ver con el número de estudiantes que mantuvieron su participación en las clases, en la modalidad virtual, asistencia, tareas, trabajos. O el porcentaje de contenidos cubiertos sobre este tiempo. De estos datos, mi universidad generó un instrumento, pero yo creo que era tanta la incertidumbre sobre qué preguntar o incluso sobre si preguntar algo, que este nada más tenía dos preguntas para contestar semanalmente, que aún no me queda claro cómo van a ser analizadas o para qué servirán. Primero nos pedían describir los temas abordados, describir nuestra experiencia en las plataformas y las herramientas empleadas para las clases. Entonces, esos dos, los temas y las herramientas. Universidades que se especializan en los aparatos burocráticos de control y vigilancia, que todo lo convierten en números y reportes, no han sabido hasta ahora qué pedirles a sus profesores que reporten, mucho menos a los estudiantes. Lo que me dejó como reflexión esta respuesta es que las universidades en tiempos normales o de pandemia, pocos se autoestudian. Que el rol de los investigadores es esencial para saber qué sucede en el sistema educativo. Que somos nosotros los investigadores quienes debemos darles incluso, ayudarles incluso a pensar qué registrar y cómo hacerlo. Desde luego los temas son muy amplios, pero yo me quedé ponderando que había temas de los que tendríamos que estar guardando récord antes de que se vayan los estudiantes de las últimas generaciones o de que perdamos contacto con los desertores. Para después poder explicar qué le sucedió a la educación durante el COVID-19 y después. Y es que los datos son insumos principales para la toma de decisiones. Tenemos muchos datos en el ámbito educativo, pero aún son predominantemente anecdóticos. Pocos han sido sistematizados. Ya lo enfatizaba el emblemático Ibarra Colado. Sin datos específicos no puede haber políticas públicas. He ahí la importancia de recabar y sistematizar información. También me quedó pensando que dependiendo de la naturaleza de las preguntas que se planteen, hay cuestionarios que no deben ser aplicados por las universidades. Sobre todo los que le preguntan a los profesores si cubrieron correctamente los temas de su programa educativo. Porque no sé qué nivel de confianza se puede alcanzar. Es como el jefe preguntándote si estás trabajando o no cuando no te ve. Una de las universidades de esa misma región me pidió que revisara un cuestionario que estaba diseñando con este tipo de preguntas. Inmediatamente pensé, en tiempos de incertidumbre, con economías fuertemente golpeadas, niveles de desempleo desorbitantes, lo último que muchos querrán contestarle al jefe es que no están alcanzando los objetivos de sus cursos. Los temas sobre los que las universidades sí tendrían que estar investigando o haciendo consultas con profesores y estudiantes para poder tomar decisiones en lo que sigue son ¿en qué medida los profesores y alumnos usamos las herramientas virtuales que nos proporcionaron? Porque las instituciones le han apostado mucho a la virtualidad e invierten grandes clases. La comunidad nos ha mostrado que la comunidad usa el WhatsApp, el Facebook y el correo. ¿Qué le preocupa a la comunidad? Tres colegas de México, Miriam Herrera, Edita Solís y Oliva Solís hicieron un sondeo de este tipo. En base a estas exploraciones se pueden tomar decisiones de manera adelantada. Por ejemplo, si les preocupa no tener para pagar cuotas de inscripción, si les preocupa que perdieron el empleo, si les preocupa no contar con los conocimientos para las asignaturas que siguen, este tipo de insumos justificaría el diseño de programas remediales o compensatorios. ¿Qué tan preparados nos sentimos para desempeñar nuestras profesiones en línea y a distancia? Para saber dónde enfocar los cursos de formación continua. Si tuvimos o no las condiciones para trabajar y en caso de que no fuera así, ¿qué se atravesó? ¿Qué se interpuso? ¿Qué cursos no se prestaron para la educación a distancia? Porque asumimos que la educación virtual salvó el semestre, pero hay asignaturas que son prácticas, son laboratorios que requieren la manipulación de material físico, de reactivos, de instalaciones, de equipo. Hay otras en las que se hace menester la observación o desempeño en entornos reales, con sujetos en su cotidianeidad. La variedad, diseño y capacidad de algunas plataformas virtuales hace factible este tipo de trabajo práctico en algunos casos, pero no en todos. ¿Qué alternativas se han ideado para evaluar conocimientos a distancia? ¿Se va a evaluar todo cuando se vieron interrumpidos los programas como se habían planteado al inicio del semestre? Estadísticas sobre quiénes han perdido empleos, porque con este tipo de datos podemos calcular posibles bajas o abandono escolar, que como anticipa el doctor Vitsi de Brice en México, es lo que se vislumbra, sobre todo en las universidades privadas. Según Álvarez Mendiola, las universidades privadas atienden aproximadamente 30% de la población universitaria en México y contribuyen al PIB nacional en un 0.33%, contribución comparable a la del transporte aéreo nacional. Irma Villalpando escribió sobre este mismo tema, pero en referencia a la educación básica, advirtiendo sobre el riesgo de cierre de instituciones. ¿Qué tipo de apoyos se han requerido de las autoridades en sus diferentes niveles jerárquicos? Según las colegas Herrera, Solís y Solís, los profesores han recurrido más a las autoridades universitarias para solucionar problemas, sobre todo los técnicos. ¿Cómo imagina la comunidad universitaria que tendría que hacer su regreso a clases? ¿Qué elementos no suplantan la virtualidad? Como sabemos, la mayor parte de los elementos del clima educativo quedan extraviados. ¿Qué efectos generará esto? Desde luego, en términos de temas de investigación, el avenico es tan amplio como los intereses y líneas en los que incursiona cada investigador. Algunos de los investigadores hemos puesto sobre la mesa desde México los siguientes temas. Primero, ¿en qué medidas se cumplieron los objetivos de los programas en su modalidad a distancia? Llevamos muchos años apostándole a la educación en línea. Ahora que se dio de manera forzada, ¿qué datos nos pueden ayudar a determinar si funciona o no? ¿Qué elementos quedan desatendidos en esta modalidad de aprendizaje? Como postulan los colegas Mariano Castellaro y Nadia Peralta, la interacción sociocognitiva es fundamental en los procesos de construcción del conocimiento. La virtualidad ha destacado que somos seres sociales y que la convivencia con otros complementa nuestros modos de aprendizaje. En qué medida la pandemia exacerba las inequidades es otro tema. A mí en particular me gusta la sociología de las profesiones y lo que veo es que el trabajo en línea altera desde nuestro ámbito laboral hasta nuestros horarios, rutinas, condiciones, los controles. Me parece necesario documentar estas alteraciones para poder abonar a las caracterizaciones de sociólogas como Larson, su caracterización sobre quiénes son los profesionistas y cómo se limita su campo de acción. Otro asunto que me interesa es el diseño curricular. Entonces, atrae mi atención saber qué sucederá con egresados que no cubran los contenidos de sus perfiles de egreso, aunque este es un tema más para la pospandemia. Un tema más que veo que está emergiendo tiene que ver con las formas en las que los gobiernos se están deslindando de sus obligaciones financieras para con las universidades. Ya de por sí antes de la pandemia, los universitarios veníamos pugnando por mejores condiciones, sueldos, becas. En este aspecto sí debemos estar muy atentos porque observo que se están justificando recortes. Por ejemplo, en México, los posgrados del CONACYT cancelaron las becas para el trabajo de campo y los viajes académicos y nadie ha dicho nada. Ahí tendríamos que mantenernos bajo alerta y luchar para que el dinero no se cancele sino se transfiera al siguiente año, porque el trabajo de campo no se va a hacer solo. Si se cancela, será un golpe más a la ciencia encubierto por la pandemia. Por otro lado, vemos un fuerte giro y empuje hacia lo virtual con el argumento de protegernos, pero trabajar desde casa ha mostrado que quienes pagan el precio de la conectividad, de la luz, del escritorio, somos los usuarios, no la institución. Finalmente, otro tema que ha venido llamando mi atención desde enero de este año es el tema de la contabilidad visual y es un tema que creo que valdrá la pena explorar a partir de las formas de rendimiento de cuenta que estamos viendo cobrar fuerza en la pandemia. Sobre este último tema, quiero enfocar la segunda parte de mi participación, los métodos de rendimiento de cuenta. Si bien es cierto que el rendimiento de cuentas de personas físicas y morales se basa en datos numéricos, en años recientes, bueno, ya no tan recientes, hemos visto el creciente uso de imágenes que van desde fotografías de personas, de eventos, hasta capturas de pantallas, fotografías de documentos, fotografías de reuniones de trabajo, de equipos, de construcciones, entre muchas otras. Reportes contables que se integraban con 6 o 10 hojas de datos numéricos, ahora van acompañados de descripciones cualitativas, pero también de imágenes. Usamos imágenes con varios fines, de manera informal, pero también formal. Jen Davison, de la Universidad de London, especialista en lo visual de la contabilidad, es quien más ha escrito al respecto. Ella explica los usos de las imágenes en la contabilidad y en las organizaciones. Uno de esos usos es generar la prueba visual para mostrar que se llevó a cabo una actividad y así justificar egresos. Pensemos en las fotografías que tomamos para compartir con nuestras autoridades, incluso con nuestros colegas y los discursos que las acompañan. El uso formal o informal de las imágenes es una acción acompañada de varias suposiciones. Primero, que la imagen dice la verdad, como si no se pudiera armar un setting performativo de lo que se desea capturar. Viene explicado por el sociólogo de la imagen, Roland Barthes. Segundo, que el relato visual es más verídico que el verbal o escrito. Tres, que hay desconfianza de quien recibirá el reporte verbal o escrito misma que se disminuye con la imagen. Cuatro, que el emisor es mentiroso, por lo que se debe validar o apoyar el mensaje que transmite con una evidencia. Así encontramos que las fotografías que se toman se ven y se comparten. Funcionan como fragmentos en la construcción de verdades digitales. Ahora que trabajamos a la distancia, veo que la fuerza de las imágenes no ha disminuido. Por el contrario, maestros y alumnos toman fotos de todo, de pantalla de sus clases. Los alumnos mandan fotos de las tareas, de cuando no tienen internet, fotos de la computadora descompuesta, o de que la tienen que compartir con sus hermanos. Hace unos meses me di a la tarea de entrevistar a un auditor que también ha fungido como funcionario en universidades. Le pregunté, ¿quién revisa las imágenes? ¿Cómo lo hace y qué peso le dan? Fue una entrevista bien interesante. Ahí me explicó que en una de las reformas fiscales de 2008 se estipuló en la Ley de Contabilidad General que toda institución pública llevaría a cabo su rendimiento de cuentas obligatoriamente con dos tipos de documentación, la justificativa y la comprobatoria. La documentación comprobatoria son las facturas fiscales. Eso significó que los recibos informales que solían emitirse ya no tendrían ningún tipo de validez, sino solo estas facturas. Mediante los documentos justificativos se explica el impacto usándose para aumentar la confianza en la información financiera. Y como toda la institución está obligada a facilitar el registro y la fiscalización, pues se esmeran en elaborar reportes donde se incluye abundancia de datos cualitativos, pero también imágenes. En palabras de mi entrevistado, los elementos justificativos se reducen a la imaginación del administrador. Y pues como estamos en la época donde producir y compartir imágenes es moda, consecuentemente estas se usan. Lo que está llamando mi atención es que la vigilancia está tan internalizada que en pláticas con maestros veo que muchos generan imágenes y las ponen a disposición de sus superiores o de sus pares de manera voluntaria bajo las suposiciones arriba expuestas de que aumentan la confiabilidad de lo presentado numéricamente. Dicen, para que vean que no estamos inventando. Lo curioso es que este tipo de evidencia es que pocos argumentan que las imágenes, al igual que los números o las explicaciones cualitativas, también pueden ser teatralizadas. El fondo puede ser arreglado. ¿A poco no han escuchado la frase acomodance así como que están poniendo atención mientras el maestro da la clase y clic, va la foto que acompaña el reporte? Esto no quiere decir necesariamente que no haya habido una audiencia atenta o que la fotografía se use de manera engañosa para relatar eventos no sucedidos. Lo que vemos es que por alguna razón los individuos ven la necesidad de apoyar el reporte numérico y cualitativo con imágenes. La contabilidad visual como tema de estudio aún ha sido poco explorada. Ahí hay oportunidades importantes. Ojo para los que quieren hacer maestrías y doctorados. Ya que cierro mi participación con lo que dijo el doctor Pedro Flores Crespo en su última columna en el periódico El Universal. Dejemos de describir a esta contingencia como una oportunidad. Yo refuerzo que no hay oportunidad ni oportunismo cuando hay más de 500 mil muertes reportadas a nivel mundial y tantos efectos adversos por el distanciamiento social. Veámoslo como una dura llamada de atención para reflexionar sobre cómo queremos evitar en un futuro las consecuencias que se vivieron por el COVID en el área en la que nos desempeñamos. ¿Cómo haremos para exhortar a que los gobiernos pongan a la población primero? Que aprendan a hacer políticas para abordar lo que realmente importa. ¿Cómo repararemos, reconstruiremos lo que el COVID y la mala administración de la pandemia destrozó? Y lo más importante, pensar que la pandemia no es lo peor que le ha sucedido a la educación. Mantener en la memoria que antes de la pandemia teníamos asuntos que ya interrumpían las trayectorias estudiantiles, los problemas de inseguridad, de desaparecidos, de narcogobiernos, de las dificultades ambientales, de los recortes presupuestales, de la corrupción, de las políticas de austeridad que venían castigando a las universidades, las huelgas estudiantiles reclamando todo esto. La pandemia nada más vino a exacerbar un escenario ya de entrada grave, un escenario que el virus ha eclipsado, pero sabremos saldrá a la luz pronto, requiriendo la misma atención y seriedad que se le ha dado al COVID. Con esto concluyo por ahora. Muchísimas gracias, profesora Elizabeth, por sus reflexiones muy valiosas en las dos grandes partes que nos presentó. Primero, con un barrido de datos y con el proceso sociológico inmerso en la búsqueda de esos datos. Ha sido muy interesante entender que pese a que las universidades son unas máquinas productoras de datos, hay muy pocos datos de lo que en realidad importa. Y, por supuesto, al igual que tú, compartimos que esto no es una oportunidad, es sobre todo un gran llamado de atención. Muchísimas gracias. A nuestros asistentes y participantes, les recordamos que pueden realizar sus preguntas por medio de las plataformas en las que está siendo presentada en vivo esta jornada, por Facebook o por YouTube. Por favor, realicen sus preguntas para que, después de las presentaciones, podamos compartirlas. Extendemos un saludo muy especial a nuestros disertantes en previas sesiones que nos acompañan. La profesora María del Carmen Rodríguez de Ramírez, el profesor Edgar Gracia López y a amigos de muchas partes del país y de otras partes de la región latinoamericana. A continuación, le damos la palabra al profesor Edison Freddy León Paine. El profesor Edison Freddy León Paine es doctor en Educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con una estancia doctoral en Baruch College de la Universidad de Nueva York. Es magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, también de la Universidad Distrital, y es contador público de la Universidad Nacional de Colombia, donde ha sido miembro de ICOMA. Cuenta con una trayectoria de más de 18 años como profesor e investigador en instituciones colombianas, como la Universidad Militar Nueva Granada, como la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En la actualidad es profesor e investigador de la Universidad Libre en su seccional de Bogotá. Es investigador reconocido en la categoría de junior por el Sistema de Ciencia y Tecnología de Colombia y el Ministerio de Ciencias. Se desempeñó como editor por muchos años de la revista de Ciencias Económicas, Investigación y Reflexión de la Universidad Militar Nueva Granada, y tiene múltiples publicaciones académicas en el campo de la educación contable, entre otros temas. Actualmente es miembro del grupo de investigación Constructores Contables de la Universidad Libre. Estimado Freddy, tienes 15 minutos para tu disertación. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Primero que todo, extender un saludo al grupo Jicoma de la Universidad Nacional y a la Universidad Nacional de Patagonia por realizar este evento tan importante y maravilloso de compartir. Al doctor José Manuel Gil, a Mauricio, a todos los colegas, todos y todas que han compartido el escenario en las sesiones anteriores. Y un abrazo y un saludo especial a la doctora Elizabeth Ocampo y el doctor William Rojas que, pues, tengo el gusto hoy de compartir ese escenario. Bueno, creo que ya aquí se puede... ¿Se ve? No sé. Listo. Listo. Entonces... quisiera saber si me pueden confirmar si se ve la presentación. Listo. Gracias, Mauricio. Entonces, utilizaré estos aproximadamente 15 minutos o algo más en la siguiente presentación. Básicamente, pues, cinco ideas centrales que complementan lo que acaba de plantear la doctora Elizabeth, con la cual concuerdo en todos los aspectos y creo que compartimos algunos elementos y hay otros que realmente son unos aportes muy valiosos para la presentación que yo voy a realizar. en primer momento, pues, hablar de la pandemia, hablar de la educación contable en la prepandemia, hablar algunos puntos sobre la pandemia, la educación contable en estos momentos y ese escenario de pospandemia y educación contable que es bastante especulativo. Quisiera iniciar, como decía anteriormente la doctora Elizabeth Ocampo, con unos fragmentos visuales y un poco para recordar dónde estábamos antes de la pandemia. Y antes de la pandemia estábamos en un mundo bastante complejo, bastante caótico, con una gran fuerza y conflictos de nivel económico, ambiental, comercial y también con, como ustedes lo pueden ver en la imagen de arriba a la derecha, que fue la imagen premiada del año pasado en el New York tan de profundas desigualdades, de profunda crueldad. Fue el año en donde se inauguró que la infancia en Estados Unidos era encarcelada y con mucha indignación a nivel mundial sobre diferentes ámbitos de la vida social. Entonces, como bien decía la doctora Elizabeth, ahorita no estábamos en nuestra normalidad, no era el mejor mundo, nuestra normalidad previa a la pandemia era bastante significativa, bastante compleja y también había una serie de elementos de luchas sociales y reivindicaciones que en diferentes ámbitos de Europa y América Latina venían cogiendo fuerza. Entonces, ese contexto de la prepandemia, pues, esto ya es una reflexión que yo he hecho previamente, pero vuelve lo que tengo, contexto, hasta el año pasado, pues, había aumentado el desencanto con el Estado neoliberal, pero al mismo tiempo habían resurgido unos populismos nacionalistas que niegan la modernización social, económica y ambiental en diferentes tipos de comunidades y sociedades. Se estaba configurando una ultraderecha internacional con diferentes líderes mediáticos y financieros que cada vez están más firmes. Hay un fuerte consternamiento en la estructura de los mercados globales, al dominio de los países asiáticos en los grupos de mercados globales. Las corporaciones juegan diferentes estrategias de acuerdo a sus conveniencias e impulsando y profundizando la flexibilización laboral tributaria también y como ya planteaba unos procesos de descontento y de protesta en diferentes ámbitos territoriales que aquí en Colombia tuvimos el paro nacional muy fuerte en los últimos meses del año pasado y que al mismo tiempo coincide con darnos cuenta que el avance y el poder del sector financiero es imparable, o sea, cada vez ya no se contentan con regular el sector financiero sino que tratan de regular todos los ámbitos de la vida social y que la movilización social se vuelve también cada vez más incontrolable, cada vez más inestable, más manipulable, pero también más recta y entonces tenemos información falsa, burbuas de realidad, manipulación social, fake news, etcétera, que hacen que ese contexto sea bastante complicado y ahí estábamos, teníamos unos problemas y esos problemas que traemos o esos ámbitos que traemos frente a la educación contable pues tenían varios elementos, uno es la saturación de escuelas, de aprendizaje universitario, de ámbito educativo debido a la extensión del sistema educativo neoliberal, entonces básicamente pues el modelo de mercado de la educación en América Latina y en Colombia pues ha generado una oferta bastante complicada que hoy hace que no es de hoy hablar de una crisis de demanda, o sea, más adelante veremos que la la pospandemia profundiza, la pandemia profundiza la crisis de demanda, pero esta crisis de demanda ya viene estando presente, segundo es que hay un sistema escolar cuestionado por dejar buena parte de los estudiantes en altos procesos de endeudamiento, donde los estudiantes nos vienen confrontando sobre si la inversión en educación tiene una relación real con el retorno, no solamente el retorno de esa vida escolar, el retorno financiero, pero también el retorno social, el construir capitales sociales, el construir capitales simbólicos, culturales a partir de una fuerte inversión que hacen los estudiantes, las familias y también el Estado. Hay un contexto temático en el ámbito de la educación contable dominado por el discurso del sector financiero que ha venido realizando todo un proceso de transformación de los contenidos lento, pero paulatino en las últimas décadas y que las han ubicado a las prácticas pedagógicas contables en función de ese orden institucional. Hay una crisis de legitimidad de la eficacia de la profesión contable donde digamos que la profesión contable de una u otra forma pues hace parte de aquellas profesiones que están inmersas en casos de corrupción local, nacional, regional, internacional, caso obedez, por ejemplo, y que han puesto a la profesión digamos contra las cuerdas. Ya no solamente tenemos que hablar de los grandes casos que teníamos de corrupción en los noventas o principios de la década pasada, sino que ahora se ha convertido en algo más sistemático. Hay una profundización de la transferencia de prácticas contables de parte de entes multilaterales ámbitos gubernamentales escolares, que este es un ámbito que la doctora Elizabeth ha trabajado bastante en estos últimos años y que está presente y está presente en los haceres de las personas vinculadas a gobiernos y cómo esas personas vinculadas a gobiernos también las trasladan a ámbitos escolares. También se presenta una competencia entre las ofertas curriculares y modalidades de enseñanza y esto básicamente ha generado un mercado ampliamente disperso segmentado por origen de clase social donde el aprendizaje se han generado y esto si necesita estudios a futuro se han generado escenarios de aprendizaje contable que pueden estar vinculados al origen social de clase o sea que no todos reciben el mismo tipo de formación contable y entonces aumenta la distancia existente entre lo que sea las antiguas universidades de élite tanto públicas como privadas porque hay algunas universidades públicas de élite y las universidades que podemos llamar universidades más populares o universidades mercantiles y finalmente pues también veníamos discutiendo en varios eventos en varias cosas reconociendo cuáles podrían ser los efectos de la revolución 4.0 al ámbito contable y educativo estamos trabajando en ese proceso antes de llegar aquí a la pandemia la pandemia entonces es una crisis es una crisis de una dimensión espaciotemporal para las nueva para las presentes generaciones es una crisis de los sistemas sanitarios globales que no pueden dar frente a una emergencia que resulta incomprensible que no se logra dimensionar adecuadamente que todavía estamos tratando de aislamiento distanciamiento cierre y clausura de actividades humanas como mecanismos para mitigar los efectos inmediatos de la pandemia pero no cambia la pandemia ni sus efectos generales van a ser iguales se amortiguan ciertas cosas esas medidas generaron una crisis en el sistema productivo comercial y educativo que repercute en la alteración de las prácticas cotidianas y los esquemas de sobrevivencia y trabajo y ahí rescato mucho lo que acaba de plantear la doctora Elizabeth porque necesitamos hacer investigación en esas transformaciones en esas alteraciones prácticas y en esos esquemas de sobrevivencia en ese sentido pues que se ha hecho se ha generado un estado permanente de alerta de urgencia en los cuales pues se promueven estructuras autoritarias de control poblacional y ese control poblacional es cada vez más complejo y bing y el en un artículo recientemente publicado nos dice que la pandemia no nos llega en cualquier tiempo que hace parte de una crisis de entre otras crisis y que está en el marco de unos retrocesos democráticos de derechos y de rechazo a los sistemas políticos y que los sistemas públicos fueron desmantelados por lo tal pues cada vez es más evidente que algunas naciones incluso aquellas más poderosas tienen dificultades para dar cuenta y resolver la situación entonces tenemos un poco ahí nuevamente las imágenes que nuevamente nos llevan a una nueva a un nuevo marco discursivo visual de sentir la urgencia de sentir la emergencia de sentir que tenemos que controlar una situación que aparentemente es incontrolable yo he tomado el concepto de hipernormalización del ese sociólogo ruso que hace un estudio de la transformación soviética en los últimos años que plantea que la hipernormalización es un proceso mediante el cual se somete a las sociedades a continuos estados de alerta continuos estados de emergencia y en ese sentido pues se generan máquinas de control poblacional total siempre apoyados por la ciencia y la tecnología en donde pues los recursos apelan a la técnica que era un poco también lo que ahorita nos estaba planteando la doctora Elizabeth para el control de las personas las organizaciones y el comercio y quédate en casa puede salir de casa quédate adentro no salgas sal así entonces esto cambia un poco la idea de sociedad del riesgo que nos tenía hace unos años porque se generan políticas y pautas que simulan gobernabilidad aquí la cuestión es que la situación es ingobernable y que por lo tanto se tiene que tener pautas o políticas que simulen la gobernada y lo vemos en eso o sea hoy vemos que por ejemplo se nos hablan de los picos de un límite es que no sabemos cuál es el límite del del uso y abuso de los indicadores del ajuste de comportamientos en tiempo real pues si tenemos tantas UCI disponibles puede salir si no tenemos no puede salir del control de la simulación del cambio constante de la dirección de micropolítica entonces hoy sí puede salir por esto mañana no puede salir por esto es un cambio constante de la micropolítica y un desborde de los de los problemas de la realidad porque en general hemos dejado atrás todos esos grandes conflictos que teníamos y hemos dejado que la realidad se ocupe por este problema que es importante la educación contable la pandemia entonces tiene pues estos tiene más puntos como lo mencionó la doctora Elizabeth aquí voy a mencionar otros y es que en estos momentos vivimos un proceso de ajuste de los procesos de enseñanza ajuste primero por modalidades es el rango de presencial virtual distancia distancia mediada virtual presencial mediada tecnológica etcétera entonces hay se obliga a que las estructuras y que las personas ajusten y se amolden a esos a esos modelos o esas modalidades que previamente incluso eran rechazadas por algunos de nuestros colegas otro es los objetivos de aprendizaje cambia porque el docente no puede enseñar lo mismo y tener la misma intencionalidad y en ese sentido el objetivo de aprendizaje ha cambiado que tan honestos estamos siendo los docentes en en reconocer esos objetivos de aprendizaje y su intencionalidad es bastante complejo también cambian las prácticas pedagógicas los métodos de enseñanza están cambiando la articulación con los recursos didácticos y con las tecnologías cambian entonces hay una serie de ajustes hay una serie de procesos que van cambiando el rol del docente cambia porque no es lo mismo es un escenario de presencialidad a un escenario de distancia o de virtualidad el docente tiene roles diferenciados no es no es lo mismo ser un seguidor a ser un controlador muchos docentes seguramente no se sienten cómodos con esta situación ni tienen por qué sentirse cómodos o sea algunos lo pueden sentir tienen posibilidad ajuste y flexibilidad de sus prácticas pero otros no necesariamente la tienen y también esto evidencia que hay un aumento de la desigualdad entre estudiantes e instituciones escolares hay estudiantes con recursos estudiantes de recursos de instituciones con recursos instituciones sin recursos y eso profundiza y puede tener un efecto muy grande a futuro sobre todo cuando se nos plantean por ejemplo exámenes de competencia profesional hay un ajuste a la oferta cuestionamiento sobre la profundidad de la crisis de la demanda que ya lo habíamos planteado desde el principio un incremento de la competencia por el mes escolar porque entonces las escuelas privadas tienen que competir entre sí para ver cómo sobrevivir hay una incertidumbre sobre la estabilidad laboral la continuidad de los programas y el comportamiento de la matrícula de si los estudiantes van a volver no van a volver y si vamos a tener las mismas plantas docentes o no las vamos a tener también entonces eso genera procesos de pérdida de confianza en el mercado laboral y es un mercado laboral profesional entonces ¿qué pasa con el contenido y con el mensaje? esa es como la gran pregunta o sea ¿qué está pasando con lo que con lo que está generando en general? entonces en la pospandemia digamos que es un proceso cargado de incertidumbre donde los agentes quieren retornar a un punto inicial pero ese punto inicial ya era conflictivo hay gente que dirá que nos adaptemos y eso tiene un problema porque eso puede estar cargado de un exceso de autoritarismo hay gente que nos dirá que volvamos a la normalidad interior y volver a la normalidad interior también es añorar la desigualdad y hay gente que van a decir que hay que generar un nuevo acuerdo social pero eso puede tener muchos riesgos porque no necesariamente un nuevo acuerdo social que va a ser necesariamente inclusivo algunos se van a ver beneficiados de todas estas situaciones ay perdón entonces ¿qué puede pasar ya en el mensaje en lo que se transmiten en las aulas de clase? que tenemos que mirar cómo asumimos la desconfianza sobre los ámbitos de lo que significan los presupuestos los presupuestos entran en crisis realmente vale la pena en los presupuestos qué pasa cuáles son las nuevas articulaciones cuáles son las nuevas variables se vuelve efímera lo que representa el saber basado en la experiencia porque vamos a tener y probablemente la crisis del coronavirus es la primera de muchas crisis donde vamos a encontrar que la experiencia pasada a veces no sirve pero muchas veces no nos sirve el modelo de empresa en marcha también está en riesgo y entonces el conservadurismo contable tiene que cuestionarse esto hay un aumento de la inestabilidad financiera de mercados laborales etcétera entonces los saberes técnicos que teníamos para el control de estos elementos pues entran en entredicho lo que implica la pérdida del valor de lo técnicamente establecido por lo tanto hay que mirar si podemos pensar que lo contable puede más bien ser un dispositivo para generar paradojas y contradicciones económicas contrario a lo que generalmente se nos ha dicho la idea de controlar la distancia puede terminar siendo un control para el distanciamiento social para aumentar el distanciamiento social y la dinámica creación de simulacros de rendición de cuentas también es un ámbito que tenemos que mirar qué podríamos hacer que digamos no nos podríamos rendir no pues digamos habría que mirar una integración con siempre no a ordenar que nuestras prácticas contables pedagógicas integren el pensamiento histórico social y situado es fundamental para poder comprender lo que hacemos lo que tenemos y lo que se nos viene no podemos perder de vista la categoría de clase social para comprender las prácticas contables y pedagógicas porque hay prácticas contables y pedagógicas diferenciadas y no le podemos exigir a todos lo mismo hay que evitar el exceso de fatalismo y el exceso de optimismo aquí lo coincido con la doctora Elizabeth aquí no hay oportunidad aquí no hay ninguna oportunidad y como no hay oportunidad necesitamos construir un sentido de solidaridad amplio entender qué pasa con nuestros estudiantes con nuestros colegas con nuestros profesores tratar de reconfigurar nuestra evidencia y practicar sobre la empresa y la universidad a partir de la preocupación por la sobrevivencia que la preocupación por la sobrevivencia no avale el abuso sobre los demás sobre los otros lo que yo quería compartir el día de hoy espero no haberme pasado mucho no mucho lo suficiente pero muchísimas gracias estuvo estupenda la reflexión y muy adecuado que hayas tomado los minutos para conocer en general los planteamientos profe Freddy quisiera resaltar entre todos los puntos interesantes que señalaste esa necesidad de entender el contexto pre el contexto de pandemia y el contexto de pospandemia porque nos permite clarificar aquellas tendencias que vienen de atrás que vienen generando procesos que seguramente se profundizarán asimismo resalto mucho y agradecemos tanto por tu interés de contextualizar al ámbito de la educación contable los aspectos más cruciales que se están presentando en el contexto de pandemia y pospandemia muchísimas gracias por tu reflexión a continuación invitamos al profesor William Rojas Rojas de la Universidad del Valle quien continuará con el uso de la palabra voy a presentarlo el profesor William Rojas es doctor en ciencias de gestión por el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de Francia en la ciudad de París en un diploma de estudios a profundidad en desarrollo de los recursos humanos de esta misma institución es además magíster en ciencias de la organización contador público y filósofo de la Universidad del Valle actualmente es profesor titular de la Universidad del Valle y ha estado vinculado desde 1996 investigador asociado en el sistema de ciencia y tecnología nacional con ciencias y es director del grupo de investigación nuevo pensamiento administrativo de la facultad de ciencias de la administración de la Universidad del Valle autor de múltiples libros capítulos de libros y artículos de investigación en diversas revistas académicas nacionales e internacionales varios de ellos en el campo de la educación contable sus investigaciones sobre la racionalidad y la inhumanidad en las organizaciones gozan de un amplio reconocimiento internacional actualmente es miembro de la mesa de expertos en educación contable del consejo técnico de la contabilidad pública en Colombia bienvenido profe William y el escenario de estudio en esta buenas tardes a todos y todas quiero empezar pues agradeciendo a los organizadores al profesor Mauricio a todo su equipo de colaboradores y colaboradoras al profesor Jorge Manuel Gil digamos y todo su equipo en Argentina y el grupo Jicoma y la Universidad de Patagonia de San Juan Bosco realmente nos han dado una oportunidad importante para pensar este tema tan importante como es la pandemia y la educación un saludo especial pues para los disertantes que me acompañan y a los amigos y amigas del pensamiento que se han conectado a este evento yo pues intento escribir siempre el ensayito para este para estos eventos y no voy a citar pues las referencias bibliográficas ni nada sino simplemente como que compartan un poco mi punto mi punto de vista como el profesor Danilo Ariza me dio 19 minutos más entonces espero que lo comprendan quiero empezar con un breve relato de uno de mis estudiantes del curso de teoría contable este relato es fruto de su trabajo final y dice así una pequeña reflexión de lo que fue mi experiencia personal en lo que se refiere a educación y demás vivencias en la presente pandemia a mediados de marzo abandoné la ciudad de Cali sin trabajo y con rumbo a mi pueblo natal sin embargo la mamá de mi novia nos ofreció albergue en su casa ubicada en el sur del Cauca en los límites con Nariño al principio todo marchó bien pude acceder a la primera sesión de clases virtuales de esta asignatura y se percibía una aparente normalidad luego el ambiente cambió los grupos armados hicieron fuerte presencia en el lugar en el que vivía alterando profundamente la tranquilidad y desarrollo de nuestras actividades en esta pandemia me dediqué a cultivar el agrocolombiano cosechando café sembrando yuca plátano cilantro y todo lo que se diera sin embargo no todo era como debía ser los grupos armados limitaron la circulación de ciudadanos en el campo nos prohibieron entrar al pueblo a actividades diferentes que no fueran compra de comida y medicina el acceso a herramientas o medios que facilitaran la educación o clases virtuales ni siquiera se consideraba en las actividades que pudieran al corto o mediano plazo ser desarrolladas en fin asistir a reuniones donde personas que no sabían nada de medidas sanitarias ni salud nos dictaban qué se podía y qué no se podía hacer para evitar el contagio cómo debíamos vivir y qué estaba permitido y qué no y su autoridad recaía en el brillo de su fusil ser obligado a armar retenes para evitar la libre circulación de personas hacer control y todo lo demás que nos ordenaran escribí este trabajo desde mi celular desde las montañas del Cauca no pude acceder a un computador y la conexión a internet es un poco complicada lo que quise lo quise iniciar así o sea quise iniciar así este trabajo de esta manera ya que recordé cómo en las clases presenciales a las que asistí se debatían problemas nacionales se debatía sobre democracia sobre moral y ética y un parpadeo de la vida y en un parpadeo de la vida llegas a un lugar donde aquellas problemáticas sociales se viven en carne propia en donde la democracia no existe porque el estado es minúsculo casi que inexistente donde la ética y la moral no se materializan y no se viven la gente de esta región sufre y padece el abandono pero pareciera que las problemáticas que tienen solo las veo yo el que viene de afuera ya que ya que lo que a mis ojos son situaciones graves para ellos son rutina diaria la gente de esta región es buena solidaria y encantadora a pesar de tantas situaciones difíciles la estancia es amañadora hasta a veces se puede pensar que puedo vivir aquí y ser nuevamente un campesino sencillo y trabajador como lo es mi padre y como yo lo fui muchos años pero creo que debo seguir desarrollando la profesión que escogí en la ciudad y en mi antiguo empleo del que nuevamente me volvieron a llamar me queda la experiencia de estos días experiencia diferente y que de cualquier forma es enriquecedora lástima que no pude contarle todas estas historias y más a la clase para que supieran que hay una Colombia realmente olvidada abandonada y aparentemente ajena a todos los procesos y sucesos que vive el país que vemos en televisión y que vivimos en la ciudad sin embargo esta misma gente es pujante trabajadora y muy inteligente me he sentado tardes enteras a compartir el poco conocimiento que tengo sobre temas de historia política ciencia y una que otra cosa más hasta de filósofo me catalogaron como sinónimo de inteligencia espero con esta pequeña introducción no afectar el desarrollo normal de este trabajo que me presto a desarrollar a continuación de antemano agradezco la comprensión y la solidaridad de mis compañeros y de usted profesor al brindarme facilidades y plazos para presentar estas actividades plazos más que generosos entonces quise empezar digamos como este trabajito o esta participación con esta con este relato de este joven porque nos muestra lo que en alguno de los artículos que hemos escrito con digamos con el profesor Gil con honor verquijano y con muchos otros mauricio y todo es esa complejidad de nuestro país esa dificultad esa miseria económica y digamos de conflicto que vive en nuestras sociedades o nuestros digamos territorios entonces ahora si digamos empiezo a leer pues este pequeño ensayito pensar la educación contable la sociedad y el medio ambiente que vendrá después de la pospandemia me resulta un trabajo bastante complejo primero porque así como he sido un crítico de la educación contable futil también he sentido que la contabilidad como saber aporta conocimientos e instrumentos fundamentales para reconducir la curvatura la curvatura maléfica que Baudrillard le identificó a la modernidad segundo porque la pandemia se puede leer como un acontecimiento que podía esperarse por el quehacer de las organizaciones y las instituciones contemporáneas que no ayudaron a materializar el carácter sagrado del planeta desde diversas lecturas teológicas filosóficas epidemiológicas y pedagógicas se pudo ver como el modelo de desarrollo económico trastocó los referentes fundamentales de una educación integral así el fenómeno pandémico nos muestra como en un momento en nuestra historia la sociedad y la educación quedaron atrapados ante las exigencias de una racionalidad instrumental centrada en la maximización del dinero el COVID-19 lo veo como el resultado de un pensar banal producto de una sociedad que gira alrededor del consumo y el hedonismo despolitizado la universidad en su devenir epistémico y pedagógico ha quedado atrapada ante las exigencias de esa racionalidad gestionaria que desconocen la idea de una sociedad humana laica y cuidadora del planeta recuerden que para que fueran reconocidos los mercaderes y los empresarios en la modernidad se les exigió respetar los valores de libertad e igualdad humana promovidos desde el Estado es claro entonces que la modernidad se legitimó al otorgarle a los estados y a las instituciones la tarea de tener y contener el ultra egoísmo humano que se antepone per se al reconocimiento y el trato dignificante del otro humano y del otro la naturaleza sostengo que pensar una sociedad post-covid-19 no se exige pensar la sociedad hipermoderna y la subjetividad que desde conceptos filosóficos y etico-políticos como los de la banalidad del mal y la ceguera moral pienso que la comunidad académica hoy más que nunca debe entender y denunciar los altos costos humanos y ambientales de un modelo de desarrollo económico y financiero que deterioró el respeto de la dignidad humano y el ideal del medio ambiente como una tierra de nadie entiendo que el COVID-19 nos informa que las organizaciones hipermodernas erosionaron los ideales humanistas que buscaban que los sujetos profesionales o no cuidaran del hombre y del planeta observo observo que desde los diversos centros de poder contemporáneos se burló los ideales de dignificación que facilitan cuidar los seres humanos y la naturaleza creo que la emergencia del COVID y sus consecuencias deben leerse en la clave de Bauman cuando señala que los estados y los grupos sociales deben asumir el pago de la transacción que nos permitió salirnos de la existencia bestial es importante que reconozcamos que la emancipación del sistema capitalista instalado en el que hacer organizacional competitivo y exitista de mercado solo ha sido posible asumiendo un costo sacrificial muy alto con respecto de lo humano y lo natural dicho de otro modo el COVID-19 es producto de una sociedad que paga el disfrute y la asunción de una racionalidad instrumental que produce y presta servicios en el marco de una laicicidad deshumanizante el COVID-19 no es el resultado azaroso de la acción organizacional que jalona el desarrollo económico de las sociedades de nuestro tiempo el empequeñecimiento del estado en el marco de un juego capitalista maximizador confirma y revela que vivimos una sociedad que produce representaciones sociales que aceptan no sólo la desechabilidad de los valores comprometidos con el cuidado de la humanidad y del planeta preguntémonos cuál es o cuál podría ser el costo de una sociedad dominada por los valores instrumentales de competitividad y productividad afraternal creo que debemos aceptar que la pandemia nos muestra la realidad el maximizar dinero en el marco de la financiarización de la vida cotidiana está afincado en los valores y principios deshumanizantes que facilita que se tire por los desagües de las sociedades el bienestar de las mayorías y el cuidado del planeta el anterior punto de vista no aseminga con el pensamiento único ni con los pensadores orgánicos del sistema que no piensan en la forma como el capitalismo el capitalismo ha logrado inducirnos a creer conscientemente en las lógicas organizacionales que Sievers denomina psicóticas debemos reconocer que vivimos una sociedad paranoica y esquizofrénica incapaz de ver cómo el espíritu del capitalismo ha dado rienda suelta a una sociedad centrada en el hedonismo y el consumo es desde el espíritu capitalista neoliberal y financiarizado que las organizaciones y las instituciones han desplegado modelos de gestión que obstaculizan el juicio profesional que puede oponerse a la gestión tóxica de la vida entonces en el marco de la pandemia vale de nuevo preguntarnos cómo la educación contable puede entender y proyectar analíticas capaces de enfrentar la organización inhumana y psicótica de nuestros tiempos ¿tiene sentido pensar que los capitalistas desean regresar a las políticas del capitalismo de bienestar después de la pandemia? mi postura muestra cómo nuestro grupo de investigación se ha deslindado de los humanismos de fachada ahora bien lo anterior no excluye que consideremos que la actual pandemia puede ser un gran acontecimiento que permita revolcar los desasosiegos que han obstaculizado la defensa de los derechos humanos y la actitud aporofóbica que se adhiere a las lógicas prevalentes de la organización exitista la contabilidad es una disciplina y como tal la entiendo como un campo de trabajo intelectual y profesional que debe responder integralmente a los empresarios a los hombres de estado y la sociedad en este sentido entiendo que la educación contable debe comprometerse con explicar y problematizar los fundamentos y los contextos en que ella ha emergido y puede legitimar tanto su praxis como su pensar en este sentido vale la pena preguntarse siguiendo a Gracia como y desde que categorías y conceptos pedagógicos se está formando y pensando en la contabilidad y la contaduría pública es indudable que la dualidad contabilidad contaduría pública son la unidad del saber contable que se juegan las tramas de los procesos formativos universitarios ahora bien en el marco de este evento es muy importante que pensemos y discutamos si la teoría de la contabilidad financiera regulada nos sirve para pensar el medio ambiente y las derivaciones sociales de la pandemia sabemos que en la actualidad se demanda institucionalmente que la educación contable forme profesionales capaces de entender y proyectar los sistemas de planificación y calidad instrumentalizados que giran en torno al capitalismo organizacional anclado al mercado y también se sabe que tal demanda ha erosionado los valores de dignidad y del respeto absoluto por el cuidado de la naturaleza entonces ¿cómo se puede potenciar la educación contable? mi preocupación está en cómo la universidad y en especial la educación contable es capaz de entender y de construir el espíritu del capitalismo y la subjetividad que desde él se propone la educación enfrenta un reto mayúsculo si entiende que el perfil de ingreso del estudiante está formateado por el ideal del consumo y el hedonismo apolítico la educación contable debe ser capaz de cuestionar una mentalidad centrada en aprender de cara a obtener solamente una prosperidad económica la misión de la universidad y el núcleo académico de la contaduría pública nos enfrenta al reto de deconstruir las subjetividades que promueven el capitalismo creo que debemos exhortar a que la comunidad contable entienda y pueda encontrar diversos caminos para enfrentar la tecnocracia política que late en el corazón que impulsa la acción organizacional buscar liberar nuestras mentes y nuestros cuerpos de la falsa pulcritud con la que los managers presentan los logros capitalistas es la principal tarea que enfrenta la educación contable universitaria en este sentido sostengo que el debate pedagógico en contabilidad debe volver a repensar seriamente como lo planteó Gracia en el 2014 la relación política y contabilidad por supuesto tal debate no puede obviar que para que la utopía vuelva a cultivarse se requiere no sólo de responsabilizar al sistema capitalista como lo ha advertido Kronflick sino de pensar las fuentes desde las cuales pensamos la condición humana uno de los verdaderos problemas de la universidad y de la educación contable está en no reconocer que ninguna normativa de educación profesional puede producir una información capaz de asumir dos grandes tareas primero lo que significa y exige vivir respetando el planeta y segundo la ambivalencia humana que cuece la violencia y la crueldad racional que ha cosido la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI la educación profesional desde hace más de 100 años debe asumir que su gran reto pedagógico está en forma de cara a valorar el fin por encima de los medios y preferir lo bueno a lo útil el acto pedagógico debería trabajar sincrónica y diacrónicamente en torno a las mentes perplejas que consciente o inconscientemente consumen en medio del descontento con el presente y con las incesantes ambivalencias que contraen la subjetividad de nuestros tiempos pensar la contabilidad exige formar en el intramuro de las interacciones que mueven la subjetividad y los colectivos que se encuentran en el proceso de formación contable entender el espíritu instrumental del consumo y el hedonismo capitalista nos exige reconocer nuestro compromiso con la utopía tengamos en cuenta que para Bregman la palabra utopía significa al mismo tiempo buen lugar y ningún lugar la educación contable dos minuticos Mauro universitaria pospandémica nos reta formar en torno a que el registro contable no quede muerto en el asiento si la mano actúa como lo plantea Heidegger la formación contable debe posibilitar el encuentro entre el contador y la cuestión social contabilizar es un hacer inmanente al contar y contar es un concepto inmanente al ser que piensa la historia y el cuidado de la naturaleza si no logramos hacer disruptiva ideológica y políticamente la formación contable del mundo digital de la sociedad del rendimiento entonces debemos aceptar que los futuros contables no podrán entender la muerte y la desaparición banal de miles de seres humanos y de muchas especies de la naturaleza chulhan sostiene que la sociedad del enjambre que en la sociedad del enjambre más comunicación significa más capital y también sostiene que la cultura digital descansa en los dedos que cuentan es más sostiene categóricamente que contar es una es una categoría poshistórica que la línea del tiempo es aditiva y no narrativa sostenemos entonces que la educación contable debe seguir explorando cómo consolidar una formación de contadores ético-políticos capaces de arrogarse el entendimiento de la cultura digital y desde ella poder salirse del enjambre que supone una relación capitalista fundamental entre información y comunicación si aceptamos que la cultura digital descansa en los dedos que cuentan es porque aceptamos que contar y contabilizar no son categorías poshistóricas ni simplemente digitales una educación pospandémica acepta que para los neoliberales y su equipo dirigentes no les importa de verdad la humanidad pero a la contabilidad sí le debe importar contribuir a entender que las muertes de la actual pandemia se pueden atribuir al antropofinanciarismo inhumano que concibió y cultivó un espíritu y unas políticas que lograron burlar no sólo el cuidado de la naturaleza sino los valores que dignificaban la identidad de los pueblos la pandemia y sus muertes muestran una situación compleja y potencialmente demostradora de la mezquindad con que los capitalistas y muchos políticos han conducido sus empresas y sus estados a lo que denominamos la muerte blanqueada la forma contable perdón la formación contable sólo se dignifica sí sólo sí desde ella la comunidad contable dialoga con la democracia y los valores de libertad e igualdad parafraseando a Nietzsche debemos refundar la cultura auténtica que es capaz de pensar que la tragedia no condena al ser humano y a la sociedad sino que transparenta la ambigüedad con que se cose lo humano y lo social la educación contable no puede concebirse como un ejercicio formativo neutro ni mucho menos objetivo frente a la futilidad con la que el capitalismo niega sus consecuencias inhumanas y destructivas del planeta muchas gracias a todos y todas muchísimas gracias a ti profe William por tus reflexiones como siempre cargadas de sensibilidad humana y del sentido de nuestros estudiantes que sin lugar a duda son el motor de nuestra labor la razón de ser de la universidad pese a que la universidad contemporánea cifrada en la idea del conocimiento abstracto potencie la investigación y los productos redituables yo al igual que lo has planteado considero que los estudiantes son nuestro núcleo nuestra razón de ser y todo lo demás se relaciona directamente con ese error invito a todos nuestros disertantes de la tarde de hoy entonces para que comencemos una sesión de preguntas bueno muy bien entonces queremos saludar a nuestros diferentes asistentes a estas jornadas de reflexión contable 2020 tenemos personas que nos escuchan y saludan desde Brasil desde Argentina desde Comodoro Rivadavia ya habíamos saludado a nuestra colega en Buenos Aires y a otros en Buenos Aires pero ahora se unen también 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 hay personas escuchándonos desde España y desde distintas partes del país saludos para todos de parte de nuestros asistentes a nuestros disertantes la primera pregunta que tenemos está dirigida a la profesora Elizabeth es formulada por el maestro Jorge Manuel Gil y dice ¿cómo considera la virtualidad y la tecnología que es necesaria para ello en el marco de los aprendizajes significativos y la pedagogía crítica? Sí es una pregunta bien interesante gracias por compartirla yo creo que si bien es cierto que hemos recurrido a los recursos virtuales existen varias dificultades que truncan los alcances de estas como de estos medios como ya lo hemos visto estos días no voy a anunciar todos tengo una presentación en el comíe sobre eso pero algunos de ellos es que número uno pues los estudiantes que ahorita están en la virtualidad no se registraron para la virtualidad y lo mismo sucede con los profesores los profesores no se comprometieron a enseñar de manera virtual yo creo que aquí en términos pedagógicos sí existe un problema bien grande porque montar un curso virtual exige un diseño instruccional diferente al requerido por cursos presenciales quienes han dado clases en universidades virtuales o alguna clase virtual lo saben entonces pues en un curso virtual se planean otro tipo de actividades por ejemplo no puede haber actividades grupales donde se espera que se paren los alumnos e intercambien ideas o sea sí sí ha habido mucha creatividad para adaptarlas pero sí el diseño instruccional es diferente son otro tipo de actividades y este pues otro tipo de tareas también y otro tipo de intervención de parte de los maestros entonces las dificultades pues están en lo que ya muchos han discutido que no todo se conecta no todas las disciplinas se prestan para la educación virtual no todos los profesores usan las computadoras y los recursos virtuales y también no todas las plataformas soportan la carga de conectividad ese es otro punto importante y hay varios yo desarrollé nueve en la plática del comíe que quedaron escritos en me parece que se llama cuadernos universitarios después se los comparto gracias muchísimas gracias profesora Elizabeth antes quisiera hacer preguntarle al profesor Freddy o al profesor William si quieren hacer algún tipo de comentario al respecto de esta pregunta les recuerdo la pregunta en cuanto a la situación en cuanto a la educación virtual y la tecnología necesaria en el marco de estos aprendizajes significativos y la pedagogía y la pedagogía crítica bueno yo yo quisiera plantear que todo proceso pedagógico depende de su intencionalidad y cambiar la intencionalidad en el camino a partir de un cambio en el medio no siempre es tan fácil y así como algo había sido diseñado con un propósito ese propósito puede difuminarse en el cambio de la modalidad ¿qué quiere decir eso? claro que podemos hacer un proceso de aprendizaje significativo crítico desde lo desde lo virtual desde la instancia desde la mediación etcétera claro que se puede hacer pero una cosa es tener el propósito inicial de hacerlo y otra cosa es pasar de la presencialidad y ajustar esos propósitos no no puedes tener la misma efectividad en en un aula virtual en el discurso que la efectividad que puedes tener en un salón de clases y y eso es y y y eso es un elemento básico diferente a si hay un conjunto de tareas herramientas actividades que desde un inicio tengan un propósito transformador desde lo virtual o desde lo mediado a distancia es diferente entonces yo creo que ese propósito de la este marco de la pandemia cambia y limita nuestras propias intencionalidades muchas gracias profesor Freddy profesor William quiere hacer algún comentario en relación con esa pregunta William está apagado el micrófono es que digamos yo creo que la profesora Elizabeth y digamos lo que acaba de plantear Paime es muy importante porque el problema es que hubo un cambio radical radical que no nos dio tiempo de nada que nos tocó enfrentarnos inmediatamente a una realidad que muchos tuvimos que asumirla digamos que como Mauricio me lo decía en algún momento es decir por una responsabilidad social y en eso calcular los aprendizajes significativos en un clima que en principio nadie lo puede percibir pero que es la cuna de la depresión que es la cuna de una alteración psíquica mental de las personas digamos es muy difícil calcularlo por eso yo sentí un comunicado digamos en el cual yo intentaba decir que asumir el aprendizaje por ayuda digamos con ayudas virtuales era muy problemático para nosotros porque era algo que no estábamos preparados y que de cierta manera podía llevarnos a a unas sin salidas ¿cierto? del poder y que pero que a mí lo que realmente más me preocupaba era que nosotros no pudiéramos alcanzar ese aprendizaje crítico ese aprendizaje significativo crítico que no lo pudiéramos transmitir en los estudiantes ese es el punto gracias muchísimas gracias gracias a ti por tu respuesta bien tenemos la siguiente pregunta del colega Eduardo Tejada y se las vamos a plantear a todos la pregunta es en relación al perfil del egresado la modalidad virtual es una crónica de una educación en cuidados intensivos anunciada en cuanto al perfil del egresado lo repito la modalidad virtual es una crónica de una educación en cuidados intensivos anunciada y plantea nuestro colega Luis Eduardo Tejada me la dejas para terminar de leerla ¿cómo aprovechar la tecnología en esta suerte de experimentación educativa para que la contabilidad crítica se encuentre inmersa en las agendas pedagógicas y temáticas virtuales? bien vamos a dejarla por ahí por ahora entonces vamos a pedirle primero si están de acuerdo a la profesora Elizabeth un favor ¿puedo pasar alguien más? porque se me cortó mucho tu participación y no alcance a ver la pregunta completa que pase alguien más y ahorita me conecto vale claro que sí la vamos a dejar un momento puesta para que la podamos leer acá ¿cómo te sientes William? ¿te parece que te gustaría hacernos tus comentarios ahora quizás sobre sobre este punto? sí 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 lo que pasa es que digamos uno también tiene que pues yo intento ser como responsable con esto pensar la modalidad virtual implica que yo la haya problematizado implica que yo me haya tomado como el tiempo de pensarla y yo realmente tengo que decir es mis prejuicios porque yo tengo que ser responsable con eso y es yo creo que en la educación virtual es un negocio más es un negocio más que se montaron las universidades ¿cierto? con ánimo de lucro o con ánimos politiqueros ¿cierto? para garantizar ¿cierto? cumplir las metas de educación y formación nacional pero es un negocio a mí me parece que eso no tiene una filosofía claramente definida ¿por qué? porque el país que debió de cierta manera avanzar en términos de una infraestructura científico tecnológico en términos de unas políticas públicas de bienestar en términos de garantizar los derechos de la educación pues nosotros nos quedamos en un país completamente por decirlo así de las grandes ciudades y entonces nosotros desprotegimos todo el campo y desprotegimos grandes regiones entonces por ejemplo la educación virtual a mi juicio a mi juicio por lo menos en el país como yo la he visto como la he pensado digamos no 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 muestra los cuidados intensivos de la educación sino que muestra el hambre el hambre de los administradores por captar recursos ¿cierto? que a mi juicio captar unas audiencias que necesitan hacerlo porque yo yo sí creo que hay una cosa que tenemos que pensar ahora y es ese cara a cara del salón de clase es lo hemos pensado digamos yo lo he pensado como algo muy importante para mi proceso de formación y mi interés pedagógico en trabajar con los sujetos pero cuando vos estás detrás de la pantalla el sujeto tiene muchas formas de burlarte y también tienes una cantidad de problemas que realmente te impiden de cierta manera poder tener una seguridad del contacto entonces yo creo que es una cosa para uno no ser para yo no ser cerrado con esto la educación virtual necesita también un tipo de subjetividad y una práctica pedagógica y que yo lo que siento por lo menos en lo poco y nada porque yo estuve muy de cerca en un programa de congelidad virtual es que allí se supone que el que se inscribe tiene que tener las condiciones se supone y resulta que ese se supone es muy problemático muy problemático porque el sujeto el sujeto que puede inscribirse por ejemplo en estas modalidades virtuales que está a 200 metros de una ciudad que no tiene digamos un buen internet o que no ha conocido una biblioteca que sus contactos académicos son pocos queda queda muy desprotegido frente a todo lo que uno requeriría lo que uno llamaría los recursos fundamentales de una buena educación pero es más o menos a Manuel Sábal mi punto de vista muchas gracias Freddy tú quisieras comentar algo o Elizabeth Elizabeth ¿quieres comentarlo ahora? muy bien entonces adelante Elizabeth y después Freddy el micrófono al micrófono apagado ok ya sí yo creo que mientras mientras exponía mi presentación mi disertación me quedé pensando que el problema con la educación virtual es lo que ya mencionó el profesor pero también que se conjuntó la virtualidad con el aislamiento social entonces pues no es lo mismo tú voluntariamente decir en tiempo normal donde todo fluye decir pues me conecto en una clase virtual donde yo ya sé que en la noche me preparo ya acosté a los niños por ejemplo a que te forcen a estar en la virtualidad y además a que tengas o sea en términos por ejemplo familiares que tengas a tu familia entera ahí por ahí no tardan en aparecer mis hijas pero que las tengas ahí que quieras estar sosteniendo tu profesión y al mismo tiempo la familia a la comida y atender las necesidades entonces sí se vuelve bien complicado y definitivamente no es lo mismo prepararse para la virtualidad e inscribirse y tener las condiciones como lo dice el profesor que ser forzado y hace un rato me quedé pensando en la otra pregunta sobre la pedagogía crítica este Freire es el el principal ponente de la pedagogía crítica y una de sus posturas hay un libro que tiene que se llama cartas a quien pretende enseñar habla de la importancia de la improvisación o sea que los profesores cuando cuando tienen autonomía que no les dicen qué hacer minuto por minuto ahí es donde se fortalece su profesionalismo pero la educación virtual se tiene que que establecer de hecho desde antes qué va a suceder minuto a minuto no hay espontaneidad por la regla de apagar micrófonos no hay sentido de audiencia ni tampoco podemos ver la respuesta de quien nos está escuchando las caras las expresiones si están entendiendo entonces todo está como es como todo está como como un McDonald's donde todo está especificado cómo se cocina la hamburguesa y en qué tiempo y cuánto tiempo y cuántos segundos de microondas entonces ahí sí sí es preocupante yo creo que sí se ve obstaculizada la pedagogía crítica mediante la educación virtual muchísimas gracias Freddy bueno yo agregaría tres cositas a lo que el profesor William y la profesora Elizabeth acaban de plantear uno es que hay que generar la pregunta si en realidad estamos teniendo educación virtual o lo que estamos teniendo es un simulacro de virtualidad y es diferente es una asistencia remota es una presencialidad remota entonces yo creo que no se puede satanizar la educación virtual o la educación a distancia o la educación por radio o etcétera toda una serie de recursos que se han tenido previos o que se pueden tener a futuro para realizar procesos escolares ahora una cosa es esa y otra cosa es lo que se nos pide en el momento en el momento no estamos haciendo educación virtual estamos muy lejos de eso y y por lo tanto yo creería en la diapositiva yo ponía en una cuestión de de una caricatura te vamos a evaluar por lo que haces en los últimos 30 segundos ¿sí? y así pasa un poco con la virtualidad ahorita o sea lo que estamos haciendo realmente yo creo que no lo podemos evaluar o sea una evaluación es incomprensible porque cada institución escolar lo que pasa en cada curso lo que pasa en cada en cada asignatura es completamente incomprensible no es homogenizable muy bien nos lo planteaba William con el relato que nos planteaba al principio o sea es una cuestión situada y el aprendizaje es situado y el aprendizaje situado pues es complejo y y eso me lleva al segundo punto y es no perder la categoría de clase social porque tenemos educación presencial de élite y educación presencial que no es de élite tenemos educación virtual de élite y tenemos educación virtual que no es de élite hay una distribución inequitativa de los recursos y de la forma como se le venden las cosas a las personas de lo que yo puedo consumir de lo que yo puedo acceder en la medida en que la educación no es un derecho social ampliamente arraigado en nuestras sociedades cada vez se vuelve una mercancía empaquetada tipo Netflix ¿sí? cada vez entonces en la medida en que tú puedes pagar esto te vamos a dar esto si puedes pagar más te vamos a pagar más pero claro puede existir educación virtual de alta prestancia y de altos recursos que puede funcionar para un mercado con un mercado y lo otro es que tenemos que ser el tercer punto es que tenemos que ser muy cuidadosos hay algunas instituciones escolares que asumen este proceso de emergencia de alerta con responsabilidad pero hay otras que no hay otras que empiezan a vender humo hay otras que empiezan a prometer cosas que no son necesariamente o que no llevan a un procesos escolares de calidad entonces claro no todas las instituciones estaban preparadas para este entorno habían unas más preparadas que para otros pero hay otras que en el marco de aprovechemos la oportunidad porque si es una oportunidad para algunos la crisis es una oportunidad para algunos no para la mayoría no para los que están sufriendo las desigualdades o están poniéndolos muertos pues pueden aprovechar en vender cosas que no son ni lo uno ni lo otro y ese es un riesgo muy importante porque vamos es posible que se dé un ajuste en el mercado escolar micrófono mauricio micrófono gracias bien tenemos la siguiente para el colega olbert y han de parte de perdón para la colega elisabeth soler de parte del colega olbert y han este ya la larga o larga para que para que toda la audiencia pueda conocerla existe efectivamente una suerte de contabilidad visual o se trata de ciertos cambios en las condiciones del saber y por tanto en la estructura comunicacional y del proceso de aprendizaje gracias a la emergencia de la visualidad cultural la teoría iconográfica el pensamiento visual la discursividad constitutiva de la visualidad las otras figuras de la razón y en síntesis el descentramiento de lo alfabético crítico el libro en el proceso de enseñanza aprendizaje dicho de otra manera hay contabilidad visual o lo que hacemos es acudir a la imagen para ayudar a fundar un razonamiento y ampliar la inteligencia esta vez en torno a lo económico lo contable y lo financiero gracias profe Olver yo creo que existen ambas lo que usted describe sí como la visualidad lo visual las imágenes como es un recurso cultural ampliamente utilizado pero también como un elemento contable no sé cómo sea en Colombia pero aquí en México sí se piden fotografías y se integran en los reportes contables por eso me di a la tarea de hablar con este auditor que además ha estado en varias universidades en la parte financiera para preguntarle qué valor le daban a nivel de auditorías a nivel de revisión de cuentas y me impresionó mucho de enterarme que sí le dan valor entonces yo le pregunté qué tipo de imágenes remitían por ejemplo y ahí fue donde me decía que de construcciones este es un proyecto que ahorita tengo en curso lo que a mí se me llama la atención o sea en qué momento o sea si hay algún momento en el que se sospecha la imagen si se cuestiona eso lo pregunté pues nada más a un para más auditores en relación a las construcciones a veces sí me decía pues que las cuestionan o van a verlas porque la imagen no siempre lo refleja todo pero a veces si la localidad es distante sí se apoyan en la imagen entonces en el momento en el que yo recibo una respuesta de ese tipo que se apoyan en la imagen pues sí para mí es un indicador de que es un elemento contable muchísimas gracias saludamos a nuestra audiencia y a quienes nos siguen desde Perú desde el Ecuador y desde Chile bien a continuación tenemos una pregunta para todos nuestros participantes y le voy a pedir primero al profesor William que inicie respondiéndola es planteada por el colega Alexander Rodríguez y la pregunta dice ¿cómo aportar desde la práctica pedagógica a la construcción de una subjetividad más cooperativa? una suerte de subjetividad contra sistema en nuestros estudiantes ¿es posible hacerlo institucionalmente? es para todos y entonces se la repito ¿cómo aportar desde la práctica pedagógica a la construcción de una subjetividad más cooperativa contra sistema en nuestros estudiantes? ¿es posible hacerlo institucionalmente? entonces le pido al profesor William que inicie en este caso digamos es una pregunta muy bonita y es una pregunta muy bonita porque está también en el intramuros de lo que nosotros pensamos como organización y contabilidad o como la contabilidad digamos se cuece en medio de eso que mi estimado amigo Carlos Mario ha titulado como las tramas contables yo creo que una de las cuestiones fundamentales que tenemos que entender para construir y para ayudar a fortalecer el cooperativismo es digamos primero en esa integralidad del currículo pensar que las ciencias humanas y sociales tienen que permitir que los estudiantes entiendan la fragilidad de la condición humana es decir nosotros desde la etnología sabemos que somos uno de los animales más frágiles del mundo desde de decir cosas como de que nuestro cerebro necesita nueve meses para poderse de digamos fortalecer de decir que somos de los pocos animales que si contamos con la ayuda de la madre del padre o el que haga el papel nosotros moriríamos por nuestra propia indefensión esa yo creo que es una de las tareas fundamentales que nosotros tenemos que articular a la a la formación contable segundo yo creo que es muy importante entender que cuando uno habla de la organización como concepto o cuando uno va a hablar de la teoría de la organización o de los estudios organizacionales lo que nosotros nunca podemos olvidar es que no en la práctica porque eso lo sabe más el colega Oliver Quijano y por eso de cierta manera se ha ganado ese prestigio tan importante en esto de las comunidades y todo pero en el mundo de las grandes ciudades de las grandes urbes en las industrias cuando se pensó la teoría de la administración uno de los elementos fundamentales que ha cosido toda la reflexión de la teoría organizacional es la cooperación inclusive grandes autores en la teoría organizacional como Chester Barnard por ejemplo plantea que la cooperación es un fenómeno casi obligatorio para el que hacer digamos productivo en la empresa entonces nosotros nosotros tenemos que entender entender que la la educación contable como nos para poder pensar la contabilidad tenemos que articularnos al concepto de organización tenemos que demostrar que cuando aparece la organización en la vida práctica de Inglaterra de Estados Unidos de Francia o sea de ese modelo capitalista ellos reconocen reconocen que el trabajador es fundamental poderlo incorporar a la lógica productiva y ese reconocimiento pasa por entender sencillamente de que todo trabajo necesita de una cooperación ahí viene una pregunta una tercera parte de la pregunta si la alcancé a entender muy bien ¿cómo institucionalmente tenemos que hacerlo? desde la educación nosotros podemos criticar todo el modelo universitario que tengamos por lo menos en Colombia sabemos todas las dificultades que tenemos pero lo que nosotros tenemos que señalar y decir permanentemente a nuestros estudiantes y a nuestros colegas y decirnoslo a nosotros mismos es que cuando nosotros radiografiamos digamos o cartografiamos los problemas sociales y ambientales nosotros nos estamos dando cuenta de que mucho de ese daño ha sido producto del ser humano y ese ser humano es producto de un sistema de educación y de un tipo de relacionamiento social producido por una lógica del poder entonces la universidad institucionalmente sabemos que coquetea si ustedes miran el caso de nosotros en la universidad del valle el proyecto institucional el proyecto educativo de la facultad el pdp de contaduría reconoce como fundamental la digamos la misión de pensar el hombre pensar la ciencia y pensar la sociedad y lo reconoce porque nosotros sabemos sobre todo nosotros que estamos en empresas públicas tenemos una función social y una de las grandes funciones sociales que nosotros tenemos que darnos cuenta para que nuestros estudiantes entiendan la cooperación es que el ser humano en sí mismo necesita reconocerse como un animal me perdonen la expresión porque eso no gusta mucho pero como un animal biológico que para hacerse humano decide si se puede ir por la destructividad humana o se puede ir por los valores que pueden ayudar a contener la destructividad humana en ese sentido un proyecto educativo que no ayude a entender la cooperación es porque está de espaldas a su misión social de espaldas a una filosofía del reconocimiento humano y en ese sentido pues ese tipo de cosas es fruto o ese tipo de educaciones pues es una educación completamente fraternal es como mi punto de vista muchas gracias profe William profesora Elizabeth quisiese anotar algo sobre este punto si de ese no podría comentar muy bien Freddy quieres comentar algo yo solamente agregaría una cosa a lo que acaba de plantear William con lo cual yo me siento totalmente identificado y es lo siguiente y es que de todo el mundo todo el proceso educativo está en un marco de tensión siempre hay una tensión permanente entre todos los ámbitos sociales empresariales académicos escolares de diferentes campos si no quiero utilizar los términos de burguer siempre hay una relación de tensión y y el docente generalmente preocupado ponen en juego estrategias ponen en juego actividades ponen en juego diferentes cosas que a veces se alinean con su institución o a veces están incluso en contravía o en resistencia contra su institución y en ese sentido pues lo único ahí es que que podría uno plantear es que no hay que perder la lucha por la autonomía del ejercicio de la docencia del ejercicio del profesorado o sea es ahí el punto donde se construyen las resistencias o donde se alinean en el marco de tensiones a veces serán contra sistemas pero no necesariamente serán contra sistemas y pueden ser transformadoras depende de la situación y del proceso muchísimas gracias Freddy bueno queremos agradecer a nuestra audiencia porque las preguntas están estupendas estamos aquí en el tras bambalinas intentando seleccionar un volumen de preguntas muy buenas y el tiempo pues lamentablemente es limitado entonces les pedimos que nos excusen a aquellos asistentes que no que seguramente sus preguntas no serán leídas ni podrán ser respondidas por aquí pero prometo al equipo le pido al equipo que me ayude para canalizarlas a los profesores y con los datos de nuestras de los asistentes que están preguntando después buscar la forma de responderles así ya en facebook o en otros canales a continuación tenemos la pregunta de la profesora María del Carmen me ayudan proyectándola esta pregunta es esencialmente para la profesora Elizabeth ¿consideras posible incluir a nivel institucional preguntas para evaluar este periodo forzado de virtualidad más allá de las discusiones que pudieran plantearse en ámbitos de intercambio docente a propósito de esa búsqueda de datos de las universidades que has realizado para tus reflexiones previas Sí, yo creo que no solamente es posible sino obligatorio en un año tendremos consecuencias y sin datos no sabremos cómo explicarlas y sobre todo no sabremos qué tipo de intervenciones tener qué tipo de políticas crear para abordarlas entonces ahí sí pues las las instituciones educativas deberían estar ávidas recolectando y organizando datos y nosotros los investigadores listos para analizarlos y ponerlos a disposición porque sí pues lo que estamos viviendo ahorita es nada más un pedacito de lo que está por venir y no sabemos si los retos de ahora han sido difíciles seguramente en un año tendremos otro tipo de retos que van a ir desde deserciones hasta rezago escolar asignaturas seriadas donde los estudiantes no van a tener los conocimientos requeridos y pues todas las cuestiones económicas que ya hemos discutido también muchísimas gracias profesora elizabeth a continuación tenemos una pregunta para todos nuestros participantes formulado por la profesora Zoraida Ramírez a quien saludamos desde de Popayán qué es lo esencial del aula de clase y del profesor que justifiquen la presencialidad en la educación contable es para todos y le pediré primero al profesor William Rojas que nos ayude con su reflexión qué es lo esencial del aula de clase y del profesor que justifiquen la presencialidad en la educación contable les agradezco que no nos extendamos mucho para poder acotar al menos otra pregunta más de nuestros participantes es que esa pregunta me parece muy bonita ¿no? porque pues porque yo creo que cuando uno se pregunta por lo presencial de lo humano es como digamos perdón cuando uno se pregunta por lo esencial del aula de clase es como si uno se preguntara por lo esencial de la interacción humana y yo creo que lo esencial lo esencial de esa pregunta es precisamente que el sistema capitalista y el desarrollo del mundo digital nos está vendiendo nos está poniendo en una trampa el simulacro de vivir entonces nos pone en un lugar donde ya hay gente que ve normal ¿no? como nosotros normalizamos las matanzas desde la segunda guerra mundial ¿no? a partir del desarrollo científico tecnológico entonces nosotros hoy en día podremos comenzar a decir de que es más fácil vivir ¿cierto? en el aula por fuera del aula porque por fuera del aula dejamos por fuera los pequeños detalles de la vida cotidiana yo quiero decirle digamos a nuestra colega que esa pregunta me parece muy bonita porque nos invita a pensarnos qué es lo que estamos hoy en día pensando de lo humano qué es lo que estamos pensando del encuentro tan hermoso que hay con el otro cuando con su mirada ¿cierto? real de muy pocos centímetros o de muy pocos metros en el salón de clase podemos ver lo que la pantalla siempre aniquilará siempre la borra digamos eso es lo que creo que un colega John Jairo Cuevas en algún momento hablaba como de la borradura humana ¿no? eso me parece que y esto me parece muy importante porque yo lo que creo es que en esa idea de la virtualidad hay una cosa terriblemente peligrosa con respecto de la interacción humana y eso me parece peligroso cancerígeno para la pedagogía gracias muy bien muchas gracias profesor Freddy sí yo creo que nuevamente todo hay que verlo en niveles y en capas ¿sí? y es que podemos tener una educación presencial que el mismo Freire denunciaba una educación presencial bancaria ¿sí? el mismo Freire nos decía una educación de máquinas de respuesta y puede ser presencial y podemos tener una educación a distancia o virtual con las mismas características la pregunta más bien yo creo y es que lo esencial del aula de clase es tener buenos procesos para una aula de clase buenos recursos para una aula de clase lo esencial en torno al profesorado es contar con profesores que logren no solamente entregar unos contenidos evaluar unos contenidos que es una versión limitada del docente que a veces se tiene es que el profesor orienta unos temas y evalúa y ahí se termina ¿sí? pero si no y eso puede ser tanto en lo presencial como en lo virtual lo que no podemos tener es esa versión del profesor el profesor debe tendría que ser un actor social político que potencie a las comunidades con las cuales se acerca en cualquiera de las dos modalidades ahora que es posible que esa labor sea mucho más efectiva mucho más sensible y éticamente más afectiva en la presencialidad no cabe la menor duda esa labor o sea no se va a hacer igual ni se puede pedir lo mismo no se pueden promover las mismas cosas si un profesor no puede promover las mismas circunstancias en una modalidad o en la otra pero pueden haber un podemos tener excelentes profesores de la modalidad virtual o sea podemos tener excelentes condiciones para el aula de clase en la modalidad virtual yo conozco situaciones en este país William lo conoce también donde se dan educación presencial en unas condiciones de precariedad altísima y eso tampoco es justificable entonces entonces lo creo que hay una trampa en la pregunta y esa trampa es que tenemos que saltar de esa idea de que una modalidad mejor lo que tenemos que pensar es que hay que generar escenarios solidarios escenarios éticos escenarios políticos donde el aprender sea un ejercicio transformador y finalmente digamos yo si me preguntan Freddy usted ya como Freddy León yo creo que los escenarios tienen que ser mixtos a esta altura de la de la tecnología o sea ni lo uno ni lo otro no podemos renunciar a la presencialidad aún trabajando a distancia no podemos negarnos a espacios virtuales aún trabajando en presencialidad sino que hay potencialidades en ambas cosas creo que el que ciegamente creemos que hay una dicotomía o que lo uno invalida al otro tampoco nos hace un beneficio y que lo más importante aquí es recuperar los sujetos así como lo teníamos en la anterior pregunta recuperar los sujetos recuperar construir buen profesorado construir buenos estudiantes construir buenas instituciones creo que sería por ahí gracias Freddy si a mí también me gusta mucho esa pregunta y me hace pensar en lo que se ha preguntado en relación a la a la profesión contable con el desarrollo de todas las plataformas virtuales y y la digital digitalización y si recordarán pues las preguntas que que se hicieron en la academia y en diferentes ámbitos sobre si se iba a necesitar o no al contador con toda la digitalización entonces yo creo que este pues si es similar ¿no? porque si la virtualidad y y como el experimento de ver si funciona o no funciona también ponen entredicho el rol del profesor o sea se va a necesitar en un aula con un número reducido de estudiantes lo puedo poner con con mil o o lo puedo poner con asistentes o lo puedo grabar y que vean la grabación los estudiantes y ya que contesten el examen ¿no? pero este pues que es lo esencial yo creo que la virtualidad nos ha confirmado que nuestros cinco sentidos son herramientas biológicas vitales para el aprendizaje aprender requiere observar no solo rostros sino las señales del cuerpo entero en algunos casos tocar material textura forma también dependiendo de la disciplina ayuda al poder a veces oler probar degustar la virtualidad no permite todo eso es plana porque no se usan todos nuestros sentidos por ejemplo yo ahorita ya se me estaba antojando un café tinto tomarme y compartir con ustedes con una plática informal todo eso pues queda perdido ¿no? la virtualidad ha subrayado que somos seres sociales y que la convivencia con otros complementa nuestros modos de aprendizaje en la virtualidad en la virtualidad que estamos viviendo domina la bidimensionalidad la voz y el rostro con el mismo fondo a menos que los profesores tengan destrezas de producción sobresalientes o un camarógrafo dispuesto a tomar o hacer sí tomas dinámicas en la casa mejor el hijo o la hija ¿no? pero la estructura rígida y la constante corrección de errores técnicos o de conectividad hacen que cuando todo funciona nos enfoquemos en ir al grano compartiendo primordialmente contenido y dejando de lado gestos o expresiones de contexto con el otro todos esos textos intercambios pláticas chismes también ahí es donde se da la disidencia y también ahí es donde se da pues donde se puede uno levantar socialmente para protestar ¿no? todo eso por eso desde las guerras se ha buscado aislar ¿no? intervenir en las pláticas entonces sí para mí el hecho de que la mayor parte de los elementos del clima educativo queden extraviados es una pérdida bien importante les decía hace un rato no hay retroalimentaciones correcciones no hay interrupciones ¿no? las expresiones incluso el humor de fondo o el bullicio son tan ricos en el aprendizaje añaden tanto que a lo mejor no lo sabíamos hasta este momento que estamos tan alejados yo me voy a quedar extrañando las arepas y una platilla no sobre todo la conversación y el intercambio de pláticas informales yo el mezcalito y el tipo exacto muy bien bien tenemos magníficas preguntas pero dado que el día de hoy también tendremos la actividad de cierre vamos a hacer como última pregunta la última pregunta que vamos a formular es la siguiente del colega Bustos de Sergio Esteban Bustos la pregunta dice lo siguiente te agradezco si la proyectas doy el contexto para todos la categoría competencia es polisémica pero en las últimas décadas enjaulada al profesionalismo y a las respuestas a demandas del mercado de trabajo en este contexto qué riesgo se entraña esta cerrazón este encerramiento en la concepción de competencia para la formación del contador y quisiera pedirle que inicie al colega Fred León pues yo quisiera poder contestar adecuadamente esa pregunta pero lo dudo porque creo que las categorías son las construcciones sociopolíticas y las imposiciones de nuestros clientes y esa categoría de competencia tiene por detrás toda una construcción ideológica de lo que debe ser el ser humano de lo que debe responder el ser humano y cómo esa idea de praxis que fue estudiada durante muchos años desde la filosofía termina reducida a un saber estratégico limitado o sea es reducir incluso la idea de la praxis de la praxis humana de que podemos construir relaciones conocimiento reconstruirnos como seres humanos como sujetos en la práctica cotidiana lo que hace ese concepto de competencia tan arraigado en la tecnología educativa es negar esa posibilidad de comprender al ser humano en complejidad y en ese sentido eso pasa no solamente para nuestra profesión sino para todas las profesiones y está detrás de esas miradas reduccionistas de las profesiones hoy día y además con esta pandemia todas las profesiones están en riesgo todas las profesiones no solamente la contable están en riesgo porque lo que se está promoviendo es una respuesta estandarizada de los sujetos ante situaciones que se comprenden o que no se comprenden como si el actuar humano fuera estandarizado y vuelvo y me repito nuevamente como si no fuera histórico social y situado es la negación entonces no hay un ejercicio que sea completamente indicativo de la competencia de un ser humano ante algo sino que los ejercicios son indicativos de un dominio práctico frente a algo que tiene mayores dimensionalidades y que tiene más significados y tiene más contextos y tiene relaciones con los otros entonces centrar la evaluación por ejemplo en la competencia que la evaluación quede únicamente en competencias pues tiene un riesgo fundamental porque estamos reduciendo al ser humano a una máquina y una respuesta concreta desde un ámbito técnico sin necesariamente reconocer las implicaciones éticas que tienen su actuar frente a los otros frente al poder y frente a sí mismo creo que inicio por ahí y yo sé que me quedo corto porque esto es bien espinoso muchas gracias profe Freddy profesora Elizabeth adelante yo en esa pregunta sí paso porque no la termino de entender bien adelante profe William profe William yo tampoco yo tampoco termino de entenderla bien pero me aprovecho para decir esto el colega de gracia me hacía caer en cuenta me compartió un texto sobre los resultados de aprendizaje del decreto 1330 del 2019 aquí en Colombia donde se supone que ahora nos van a poner a medir resultados de aprendizaje claro uno puede yo no le veo ningún problema al concepto de competencia porque uno puede pensar la competencia en términos del ser del saber cierto y del saber hacer el problema es que por ejemplo en Colombia el problema en la normativa colombiana es que parte de una estandarización de los estudiantes y parte de una estandarización de los profesores y eso es muy problemático es lo mismo que y bueno y por qué por qué es tan problemático porque hombre miren nosotros hemos vivido el caso del estudiante que les leía el caso del estudiante por ejemplo nosotros ahora tenemos en la universidad un programa que me parece muy bonito dirigido por una psicóloga María Cristina donde ella se preocupaba por cómo los estudiantes de las comunidades afrodescendientes e indígenas llegaban a la universidad y iban saliendo en los primeros semestres y iban saliendo sencillamente porque ellos decían no tenían unas competencias o sea no nos ponemos atención al perfil de ingreso de nuestros estudiantes y fuera de que no nos digamos blanqueamos ese perfil de ingreso es decir porque blanquearlo es decir este joven entra a la universidad y tiene que aprender esto sí pero no preguntamos cuál es cuál es su historia cuáles son sus ilusiones sus miedos sus neurosis sus de cierta manera sus debilidades entonces esa idea de competencia en sí misma como lo que me hace caer digamos Paime en cuenta de que la educación virtual en sí misma no es mala nosotros podemos recurrir pero me parece maravillosa digamos la respuesta de Elizabeth de los cinco sentidos que se ponen en el aula de clase y también quiero decir una cosa que yo no quiero que perdamos esta idea digamos la educación en Colombia es muy desigual pero además la educación es estandarizada y supone un tipo de sujeto y nunca ha reconocido las diferencias ni étnicas ni las diferencias educativas de nuestros estudiantes entonces a nosotros nos comparan por ejemplo les digo el dato de la universidad que los administradores me parece ay tan divina tu niña saluda vale entonces resulta que en la universidad del valle imagínense en el genio la genialidad de la administración de la universidad del valle cuando aparece el fenómeno de la pandemia y nos tenemos que ir cierto a la clase con asistencia virtual la universidad del valle se da cuenta que hay más de tres mil estudiantes que no tienen computadores y entonces después desde el marketing comienzan a decir que la universidad ayuda a tres mil estudiantes cierto a tres mil estudiantes porque los estudiantes ya nosotros la gestión ayuda a los tres mil cuando eso es una cosa que humanamente debíamos de habernos preguntado hace cincuenta mil años mientras tanto mientras tanto los profesores y la comunidad científica haciendo unos gastos unos gastos internacionales unos gastos de todos los tipos que usted quiera ver que no solo pasa en la universidad porque yo también he estado en la dirección de la universidad en una cantidad de gastos que no han puesto a pensar a la universidad en términos de los verdaderos recursos que tenemos y cómo podemos utilizar esos recursos en términos de los estudiantes que tenemos y de las necesidades básicas que ellos tienen entonces ahí fíjense que esa noción de competencia no es en sí misma mala lo que pasa es que si uno tiene una competencia uno tiene que si uno espera una competencia uno tiene que intentar me perdonan darse cuenta con qué tipo de persona va a trabajar y cómo lo podemos ayudar y cómo podemos poner todos los recursos públicos para ayudar a esa cantidad de estudiantes que nosotros tenemos miren el dato de la universidad del valle es el siguiente el 87.4 algo así algo así ronda el 87.4 los estudiantes de nuestra universidad son estudiantes 1, 2 y 3 y el 57% de los estudiantes son estrato 1 y 2 imagínense y después nos comparan con universidades donde sus estudiantes todos desde que ingresan son estrato 5 y 6 pensemos esa idea gracias viejo Mauro muchísimas gracias profesor William sí no muchísimas gracias a nuestros tres disertantes de la sesión del día de hoy que tuvieron jornadas estupendas magníficas sabemos que ustedes muy generosos con su tiempo y los hemos extendido porque la es muy rica está muy fluida y nos permite construir sentido y solamente tenemos que cesar en este momento el espacio para dar tiempo para decantar y para que continuemos con los procesos de reflexión que cada uno de nosotros y nosotras está realizando entonces quiero agradecerles muchísimo no sin antes decir un elemento clave de varios de los comentarios que teníamos en nuestras redes sociales no sólo esta crisis ha profundizado las inequidades estructurales por ejemplo con los estudiantes sino que también las ha profundizado con los profesores en un contexto como el actual hay profesores que están sin medios para desarrollar clases virtuales sin un tipo de capacitación previa con condiciones absolutamente difíciles con condiciones anímicas también muy difíciles y nuestras instituciones ahora nos han categorizado porque están entrando al paro un volumen de profesores que por años han sido la base de la universidad y que han estado digámoslos así subcontratados o contratados bajo unas formas absolutamente precarias entonces esto lo está profundizando así que muchísimas gracias por sus reflexiones muchísimas gracias a los disertantes de todas nuestras sesiones y vamos a dar paso a las conclusiones de nuestras jornadas entonces para ello invito al profesor Jorge Manuel Gil de la Universidad Nacional de la Patagonia para que nos acompañe y a ustedes disertantes del día de hoy que nos acompañen un momento mientras hacemos el cierre y luego retornamos con ustedes a seguir conversando bueno muy buenas tardes a todos y a todas y en realidad este evento este encuentro esta actividad estuvo pergueneada básicamente en la mente y en la capacidad de acción de Mauricio y cuando lo hablamos en un primer instante creo que nos animaron alguna creencia alguna descripción y alguna expectativa la creencia fue optimista existirá la pospandemia por eso pusimos el eje en la pospandemia quizá un poco inconscientemente para disminuir la angustia y también participamos de una descripción estamos en el medio de la pandemia del aislamiento y sabemos que esto está cuestionando la constitución propia de la sociedad hay desplazamiento del concepto de mercado hay desplazamiento de las organizaciones empresariales hay actividades de base hay reforzamientos de la actividad comunitaria y esto implicaba cambios o sea describimos o pensamos en una descripción de unas circunstancias de cambio y también nos animó una expectativa que es la expectativa propia de los universitarios que es reflexionar reflexionar como pensar como problematizar y fundamentalmente como las actividades de prospección que son clásicas y esenciales para la respuesta social que la academia debe dar a sus pueblos entonces en esta instancia creo que se han ido presentando y desarrollando una multiplicidad de enfoques una diversidad de temáticas y unos criterios metodológicos que creo que difícilmente puedan ser abordados tanto con criterio holístico como con criterio integrador desde otros espacios del conocimiento fijémonos que además de la clásica relación con el control de cuentas con la finanza de los medios de pago y con la economía de valor y los desarrollos propios cognitivos y educativos hemos referenciado tratado y considerado aspectos donde la contabilidad se presenta apta para incluir dimensiones antropológicas políticas sociales tecnológicas medioambientales e incluso psicológicas del accionar humano en sus contextos sociales y hemos presentado también nuestro conocimiento sobre bases históricas y basados en lógicas propias del marco del conocimiento científico y en metodologías alternativas que enriquecen nuestros planteos y nos permiten proyecciones anticipativas sobre el que vendrá y lo hemos hecho hemos formulado estas apreciaciones en cada uno de nuestros encuentros sea sobre contabilidad sea sobre medioambiente sea sobre educación sea sobre control desde una visión crítica tanto como propositiva desde una visión heterogénea tanto como clásica desde una mirada desafiante tanto como reflexiva y creo que hemos estado a pensar haciendo y a hacer pensando hemos planteado la necesidad de una praxis consciente y de una conciencia práctica y lo podemos hacer digamos con independencia o mejor dicho con profundas interdependencias en el curso de nuestras charlas han emergido conceptos jurídicos históricos medioambientales culturales políticos técnicos hemos sido un receptáculo de la interdisciplinariedad que tanto se reclama a la universidad y al pensamiento crítico y creo que en ese sentido tenemos que reevaluar las posibilidades hermenéuticas de la contabilidad sus capacidades interpretativas una contabilidad que demuestra ser integral para la comprensión de las interacciones humanas en sociedad y de estas con la naturaleza crecer desde nuestros tradicionales espacios de cuenta representación y responsabilidad y animarnos a impulsar compromisos activos con la sociedad y con los pueblos y yo creo que si aceptamos como de hecho lo aceptamos que la contabilidad es un conocimiento social no puede existir conocimiento social sin compromisos sociales compromisos políticos y compromisos económicos que realmente le den contenido a las soluciones que podemos ofrecer desde nuestros conocimientos a los pueblos nuestros estudiantes principalmente deben reconocer el carácter constitutivo de los conocimientos sociales y la necesidad de tensionarlos y someterlos a prueba para enfrentar las veleidades del poder y las inequidades de la injusticia y debemos hacerlo sin perder de vista la instrumentalidad de las ciencias sociales en general y de las sociotecnologías en particular ese es nuestro desafío de construcción social y necesitamos aumentar el entusiasmo y en ello estamos empeñados este espacio la acción universitaria dos universidades latinoamericanas el compromiso del GICOMA como grupo de estudios docentes investigadores estudiantes y la diversidad de enfoques sobre el tronco común del cambio hacia una realidad con equidad social pensamos que van en ese camino y en ello nos comprometemos así que yo les agradezco la posibilidad de haber participado de haber escuchado de haber aprendido durante estas cuatro sesiones y esperamos seguir en contacto próximamente les mando un abrazo para todos y todas muchísimas gracias maestro Jorge Manuel muy bien antes de leer y sintetizar muy brevemente las palabras de conclusión que he preparado yo quiero invitar a que en pantalla se pongan algunas de las personas que nos han acompañado que han sido alma motor para poder desarrollar el proceso en primer lugar todo nuestro grupo de investigación GICOMA pero también hay unos rostros que quiero visibilicemos todos porque en esto de visibilizarnos y conocernos pues es clave tras bambalinas siempre han estado los colegas Brian Villalba quien es estudiante de la Universidad Nacional miembro del colectivo de trabajo nosotros un comprometido ser humano con la acción formativa no solo para sí sino para los otros ha estado también el colega Santiago Malaver uno de nuestros egresados promisorios docentes estudiante de maestría y quien aparte de sus múltiples labores se ha dispuesto para ayudarnos en todos los procesos organizativos de comunicación de pensamiento y de movilización y el maestro Danilo Ariza quien es nuestro faro moral e intelectual quien nos anima y nos muestra que la persistencia y la resistencia pues son determinantes para el proceso entonces yo les quiero hablar abrir el micrófono para que por favor saluden a nuestra audiencia y expresen sus sensaciones sentimientos y aprendizaje antes de las palabras de cierne que voy a dar entonces colega Brian no sé si quieres extender un saludo a los participantes buenas tardes a todas y todos gracias a Mauricio por este espacio a todo el GICOMA al profe Jorge Manuel Gil porque es un espacio digamos que nos ha puesto en una dinámica de reflexión interesante en medio del confinamiento pues nos permite mantener el diálogo que es fundamental para la construcción de nuevas formas de pensarnos la vida y ya pues muy digamos gustoso de acompañar en este proceso de realización de todo de todas de todas de todas las jornadas de reflexión entonces muchas gracias a ustedes muchas gracias a ti gracias santi santi malavero gracias 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 profe Mauro gracias a todos pues ahora y tan al maestro Danilo al maestro Gil por digamos invitarnos a gestionar este espacio para la reflexión colectiva en estos tiempos tan turbios siempre que se pueda dedicaremos parte de nuestras fuerzas productivas a generar estos espacios de reflexión aun cuando no tengamos una interacción física también gracias a todos los disertantes que nos han acompañado gracias a todas las personas que han hecho parte pues de esta audiencia frecuente hemos tenido un gran impacto en estas redes sociales nunca pensé que diría esto pero pues este es uno de los canales por los cuales nos obliga la pandemia a interactuar y pues esperamos seguir gestionando un pensamiento crítico pues en la contabilidad en la formación de los contadores y pues de nuestras realidades latinoamericanas un abrazo a todos y nos vemos en la próxima gracias al maestro gracias Mauro un saludo muy cordial para todos y cada una de las personas que nos acompañaron porque con su trabajo superaron ampliamente las expectativas que me formé al inicio sobre los impactos de de esta de este evento entonces para todos y cada uno de los expositores mi profundo agradecimiento me encantó poder disfrutar de tan tan diversas ópticas tan diversos matices con que se abordó el relacionamiento de lo contable en las actuales circunstancias para Santiago y para Brian igualmente gracias por esa entrega y por esa colaboración tan decidida para que la labor orientadora del profe Mauro llegara a poder obtener los los logros comunicacionales en cada una de nuestras cuatro secciones yo quedo supremamente motivado y con el sentido de que la contabilidad y la contaduría a pesar de las actuales circunstancias en nuestra perspectiva encuentra alternativas y respuestas a las necesidades tan variables de nuestra sociedad un cordial abrazo y muchos agradecimientos gracias a todos nos no nos acompañó la tarde de hoy por múltiples actividades el colega Santiago Ardila pero para él también le extiendo un abrazo de agradecimiento maestro Jorge usted es el culpable de que hubiésemos concretado este espacio y también quiero agradecerte por tu tesón por los constantes llamados a que pensemos a que pensemos no sólo desde el hacer docente sino también y sobre todo para el estudiante para la sociedad para la construcción de esta gran latinoamérica entonces a ti muchísimas gracias por la reflexión y quiero nombrar para agradecer en orden de participación en cada una de las sesiones a los disertantes quienes pusieron su trabajo su capacidad sus esfuerzos a disposición de la comunidad de manera desinteresada y con el único objetivo de secundar esta idea entonces agradezco especialmente al colega Oliver Quijano de la Universidad del Cauca por su magnífica reflexión que puso en tensión el concepto de desarrollo sostenible que pone en tensión permanentemente las formas de conocimiento que desconocen las realidades situadas las especificidades de Latinoamérica y de las múltiples comunidades que tienen cosmovisiones y sentidos de vida distintos y que a veces muchas veces son avasalladas por nuestra mirada dominante de universidad una mirada de universidad que a veces no con mala intención desconoce esta especificidad y este diálogo de saberes muchísimas gracias a la profesora María del Carmen Rodríguez de Ramírez que de manera permanente y desde hace años viene inculcando reflexiones sobre un sentido distinto de a contable una mirada más amplia de la contabilidad más allá del tecnicismo y de la rendición de cuentas financieras y que dialoga con visiones reflexivas y críticas pero que también siempre nos llama al sentido de un hacer profesional que no olvide a las organizaciones y a las empresas un saludo y un agradecimiento como no en esa sesión a la participación del maestro Danilo con quien desde hace varios años hemos venido caminando este trasegar por la academia y la formación y a quien debo gran parte sino la totalidad de mi sentido desde luego él no es culpable de todos mis errores falencias y los sesgos que también tengo pero su reflexión sobre un sentido de una contabilidad comprometida con lo social que no es de ahora sino de toda la vida nos convoca ahora a ver la contracuenta a ver la contracontabilidad a ver el contracontrol y a ponernos del lado de aquellos que no tienen poder y que necesitan desafiar la información contable más institucionalizada en nuestra segunda sesión nos acompañaron tres grandes amigos el profesor Valerio Nepomuceno quien de nuevo con su muy aguda reflexión remarcó que la visión dominante de la información social y medioambiental de los nuevos informes integrados tienen un sesgo profundo un sentido retórico donde no se habla de los hechos y de la sostenibilidad sino más bien de lo que las organizaciones y el gerencialismo quieren mostrar y a la vez nos mostró cómo las dinámicas dominantes la industria contable y el trabajo de muchos ha tenido un impacto brutal en esta etapa de pandemia y que seguramente profundizará una racionalidad financiera y una racionalidad interesada para algunos actores en esa misma sesión el profesor Luis Fernando Valenzuela compartió con nosotros la importancia de la autogestión en un contexto de transformar las formas de control en las organizaciones al mismo tiempo nos mostró las dinámicas complejas en las que el capitalismo viene derivando y cómo debemos también explotar estas posibilidades llamando incluso la atención de que marcos constitucionales como el colombiano reconocen esta posibilidad de la cogestión como una forma de control como una forma de gobierno de las organizaciones distintas a las dominantes la colega Marcela Suárez nos acompañó en esta segunda sesión reflexionando sobre el sentido diferencial de la rendición de cuentas y la transparencia mostrando los pros y los contras de la dinámica de pandemia mostrándonos que mientras hemos estado confinados y en cuarentena la naturaleza se ha recuperado pero que la dinámica de las organizaciones de sus formas de control y rendición de cuentas no promueven en realidad unas formas de transparencia acordes a las necesidades de los tiempos que estamos viniendo y llamando la atención sobre unas formas de rendición de cuentas distintas en la posipandemia en la sesión número 3 nos acompañaron el maestro Edgar Gracia el maestro Jorge Manuel y la profesora Aida Khan ellos reflexionarme esencialmente del rol de la contabilidad y su vínculo con las finanzas así como sus diferencias nos plantearon la necesidad de pensar el rol de la moneda y de otras instituciones más allá de la simple dinámica privatizadora y llamaron la atención sobre la necesidad de reflexionar hacia el futuro sobre formas de representación que transformen la práctica contable profunda pues muy financiarizada y muy afincada en los tiempos contemporáneos el día de hoy ustedes han escuchado estas magníficas reflexiones que ponen en tensión la dinámica de tránsito hacia una distancia hacia una educación remota y que ponen en múltiples evidencias inequidades estructurales de los procesos formativos vacíos que teníamos y que tenemos en la educación presencial pero que ahora a la luz de convocarnos todos a esta gran cruzada por no desconectarnos obvian y tapan ciertos problemas pero que seguramente tendrán profundas consecuencias en el futuro mediático asimismo hoy se habló de la necesidad de pensar un sentido de la educación contable distinto que en su conjunto nos plantea retos para nuestra labor aunque sé que mayoritariamente los participantes han sido profesores y estudiantes no tengo duda que nuestra praxis cotidiana nuestra conciencia en la reflexión nos llevará a transformar también prácticas y acciones en las organizaciones no será una labor de corto plazo tomar a tiempo y por ello entonces cierro de esta manera han transcurrido ya las cuatro sesiones de nuestras jornadas de reflexión contable 2020 contabilidad organizaciones y medio ambiente en la pospandemia nuestro objetivo con estas jornadas fue proporcionar el encuentro para movilizar el pensamiento y la sensibilidad en un momento tan excepcional es un momento de excepción por las condiciones en que se nos presenta por las decisiones que se están tomando y por las consecuencias sobre la vida colectiva e individual es decir sobre la acción social y el sentido de realidad que viviremos al menos tres generaciones y múltiples mundos de vida más allá de la dicotomía sur y norte globales que hoy convivimos en este pálido punto azul para recordar a Carl Sagan el impacto de estas jornadas a propósito del comentario de Santi como lo reclaman las formas hegemónicas de gestión universitaria no nos interesa tanto como sus efectos en el mediano plazo sobre la comunidad contable de nuevo no nos interesa tanto la conexión la idea de conectividad que genera redes y de interacciones en vez de relaciones y comunicación lo que nos interesa es esa identidad que trasciende el instante de las redes por ello propusimos no una sesión sino cuatro que nos permitieran animar la reflexión para expandir la idea de que solo por medio de ella de la reflexión en conjunción con la acción colectiva podremos construir un devenir más viable porque necesitamos una sociedad más viable más influyente menos jerarquizada más armoniosa con los ritmos de la naturaleza y del buen vivir hemos escuchado disertaciones que se mueven entre la lucidez agónica que diagnostica un estado de cosas muy crítico y el optimismo antropológico que confía en la política y en la ciencia para salir adelante hemos reflexionado sobre el rol de la contabilidad que no es otra cosa que un campo de conocimientos que nos ayuda a conocer la contabilidad es una invención una creación humana por tanto un producto intelectual del conocimiento que versa sobre nuestro conocimiento de las organizaciones que nos ayuda a construir sentido en ellas y por eso la contabilidad es sobre todo una actividad plenamente intelectual que claro no queda en nuestro pensamiento sino que transforma nuestras acciones construyendo realidad por ello aunque algunos de nuestros más agudos asistentes y entre ellos muchas mujeres nos preguntaron ¿y por qué están pensando la pospandemia si estamos en este problema de la pandemia aún? por ello para cerrar y concluir estas jornadas quiero evocar la noción de optimismo militante que el filósofo Ersch Bloch plantea en el primer tomo del principio de esperanza sobre la conciencia anticipatoria y cito a Bloch es necesario que el hombre derrotado pruebe de nuevo con el mundo de fuera el futuro no cae sobre los hombros como destino sino que es el hombre el que cae sobre el futuro y penetra en él con lo suyo el futuro aún está en nuestra posibilidad porque es algo no decidido pero el valor de decidir para que el futuro venga con nosotros necesita algo más que sólo saber la actitud ante este algo no decidido pero decidible por el trabajo y la acción mediata se llama optimismo militante y ese es el sentido de nuestras jornadas aquí no comienza nada sino nuestra convocatoria a su militancia muchísimas gracias a todos por su asistencia y por hacer posible este espacio que no no nada